Gracias. Buenas tardes, quiero partir saludando a todas, todos, todes, las asistentes a este foro, que nos están siguiendo y están participando tanto en esta plataforma Zoom como en Facebook y en las otras redes sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile para dar inicio a una nueva versión del taller de política internacional organizado por estudiantes de posgrado de los programas de estudios latinoamericanos y de un conjunto de otras universidades en América Latina y en Europa. Quiero saludar a todos, quiero agradecerles a los estudiantes este esfuerzo y esta labor de coordinación y de compromiso con los procesos y los temas que están ocurriendo en América Latina como parte de nuestros procesos de construcción de un conocimiento local y políticamente situado. No un conocimiento escéptico, sino un conocimiento cada vez más comprometido. Quiero agradecer a Sebastián Michel, a Pilar Lizárraga, por su voluntad, por su compromiso en participar. Quiero decirles que para nosotros, en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Bolivia está desde nuestra fundación hace 26 años atrás al lado de nuestro corazón. Y porque muchos de los académicos que trabajamos en el SECLA tenemos vínculos muy cercanos, muy próximos con los procesos políticos bolivianos desde hace muchas décadas atrás. Y además porque, en lo personal, yo creo, hay un dicho que en Bolivia circula cada cierto tiempo que dice que Bolivia se adelanta a los procesos políticos, sociales, del resto de América Latina. Y por lo menos del resto de América Latina del Sur. Y entonces esto significa que nosotros, como desde Chile, un país que no tiene o que ha perdido producto de la dictadura y una serie de otros procesos posteriores, la sensibilidad y la vocación latinoamericanista que algún momento tuvo, para nosotros poder escuchar, poder conversar, poder tener nuevos elementos que nos ayuden a pensar no solo lo que está pasando en Bolivia, sino con esos antecedentes, también pensar lo que está pasando en Chile y en América Latina es realmente central. Por lo tanto, quiero enfatizar que no se trata de un taller y una reunión en la cual queramos simplemente escuchar, sino que, desde mi perspectiva personal, estoy hablando como director del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, esto es un tema que tiene que ver con las proyecciones estratégicas también de nuestro país y de nuestra inserción en el concierto latinoamericano, que desde nuestro centro estamos tratando de impulsar fuertemente. La presencia de Bolivia también para nosotros los chilenos acá no es solo un tema de un país vecino con el cual debiéramos tener profundas relaciones de amistad, sino que además es un tema de la acogida que nosotros los chilenos debemos dar, necesitamos darle a todos los compatriotas y todas las compatriotas, a todos los bolivianos que están hoy día en Chile. Hay un desafío de construir una sociedad mucho más diversa, un desafío de construir una sociedad mucho más tolerante, y las ciudadanas y los ciudadanos, las compañeras y los compañeros bolivianos y bolivianas que están aquí, así como de Colombia, de Venezuela, de Perú, de República Dominicana, de Haití, etc., son un factor que para nosotros es central en la perspectiva de pensar un país más diverso, más inclusivo y más igualitario. Más digno también, porque la lucha por la dignidad hoy día es para nosotros también un tema central. No quiero alargarme, quiero de nuevo agradecerles y decirles que ojalá podamos continuar con todas estas conversaciones y en algún momento poder invitarlos y tenerlos acá. Muchas gracias Pilar, muchas gracias Sebastián, Matías, Valentina, Gabriel, Afchin, Lucas, Casandra, que son el equipo maravilloso que ha organizado esta reunión. Gracias. Gracias profesor, gracias por su introducción a este foro jornada que vamos a tener hoy. Aria, me tomaré unos breves minutos antes de cederle la palabra a nuestros invitados y al resto de los miembros del taller para hacer un alcance histórico respecto a los acontecimientos inmediatos en Bolivia. Este segundo foro lo hemos titulado El destino de Bolivia, crisis, rearme y reverberaciones del movimiento al socialismo. Es el segundo, pues hace más de tres meses nos reunimos para hablar de los alcances regionales e internacionales de la vida chilena al socialismo a sus 50 años. En el primer foro del taller de política internacional desde América Latina, repercusiones y tensiones de la vida chilena al socialismo, nos acompañaron Mariano Saberoski y Valeria Coronel. Allí nos detuvimos a pensar cómo en esos mil días que transformaron la política de las izquierdas continentales, su unidad de agencia y su elaboración programática. Un gobierno a todas luces y fundamental para estudiar el devenir de la militancia progresista y, por otro lado, el devenir de los gobiernos nacionales y populares en nuestra América. Un proceso inolvidable, el de la unidad popular, tan inolvidable como el momento donde el movimiento al socialismo, el MAS, con Evo Morales como presidente y Álvaro García Linera como vicepresidente, llegaron al Palacio Quemado tras el apoyo electoral expresado el 18 de diciembre de 2005. Así, con casi 54% de los votos, inició un proceso de transformación radical en el país hermano, que duraría prácticamente 15 años, interrumpido por un golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas retardatarias el 20 de noviembre de 2019. El país que recibió Morales, líder indígena y sindical, estaba marcado por la inestabilidad política, con una serie de sucesives cambios presidenciales en los primeros años del siglo XXI. Dicho proceso, ejemplificado por la guerra del gas, en 2003, con manifestaciones de trabajadores, campesinos y mineros, dichas manifestaciones se arrastraron hasta 2005, cuando en el marco de estas movilizaciones se llama a generales anticipadas en diciembre de ese año. Los primeros años de Morales no fueron sencillos y tuvo que lidiar no solo con la férrea oposición boliviana, concentrada, como es usual, en la ciudad de Santa Cruz, sino también con suspicaces miradas de la política internacional. Pero entre sus logros de gestión entre 2005 y 2009, según los datos de la CELAC, se pasó de un PIB de 9.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. Redujo la pobreza extrema de un 38 a un 15%. Se consolidó el peso boliviano en el mercado internacional. Redujo prácticamente a la mitad el desempleo y se aumentó el salario mínimo. Los índices de analfabetismo pasaron de un 15 a un 3%. Se nacionalizaron los hidrocarburos y servicios esenciales, además de un aumento de la inversión en infraestructura pública y en capital humano. El MAS promovió un cambio constitucional iniciado el 2 de julio de 2006 con la elección de miembros de la Asamblea. El producto de ese trabajo fue ratificado el 25 de enero de 2009. Entre los principales acuerdos está la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que en ese país un 30% de la población se percibe como quechua y otro 20% como Aymara. La prohibición al latifundio, estatización de todos los recursos naturales y un mandato presidencial de 5 años con una única reelección. Ante lo último, el 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum constitucional para modificar la posibilidad de reelecciones. El 51% de las y los bolivianos manifestaron su oposición. Este podría ser el gran bache, que insisto, podría, que habilitó a las fuerzas de derecha para desconocer el resultado del 20 de octubre de 2019, cuando Morales iba por su cuarto mandato. Se abrió así la puerta a un golpe de Estado concertado por las derechas y la oligarquía boliviana, con el apoyo expreso de los gobiernos neoliberales regionales y la organización de Estados americanos. Sumado a la pandemia, Bolivia vivió así uno de los peores años de su historia, con una fuerte contracción de derechos civiles y en la economía particular nacional. Dicho proceso se revertió hace unos meses con las elecciones del 18 de octubre de 2020, pospuestas en tres ocasiones a causa de la pandemia, supuestamente. Estas elecciones llevaron a una histórica nueva elección del Movimiento del Socialismo, encabezada por el hoy presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca, electos con el 54% de los votos en primera vuelta. El taller de política internacional desde América Latina es un espacio donde se reflexiona sobre los acontecimientos actuales con una fuerte mirada hacia el pasado, con los hechos que estructuran el devenir histórico de las sociedades a nivel mundial, teniendo presentes los diversos órdenes geopolíticos. Así como revisamos la unidad popular como un hito histórico, confiamos que los gobiernos del Movimiento del Socialismo están definiendo hoy los hechos que serán leídos en las páginas de la historia futura de América Latina, junto a otras conquistas populares que poco a poco avanzan ante siglos de injusticia en el continente. Bueno, ante todo lo expuesto anteriormente, quiero agradecer nuevamente a los invitados de esta conversación, Pilar Lizarraga y Sebastián Mitchell, agradecerle al Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos SECLA, donde se aloja este taller, Álvaro, Cristian y Magdalena del Equipo de Comunicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile, y a las y los miembros del taller que hoy harán las preguntas dirigidas a los invitados. Tassandra Meléndez, Afshir Niraní, Gabriel González, Valentina Gutiérrez y Lucas Reynoso. Finalmente, hoy compartiré la moderación de esta jornada con Gabriel Rojas, participante del taller y estudiante del Magíster en Ciencias Políticas de nuestra Casa de Estudio. Bueno, espero no haberme extendido mucho, así que vamos a partir con las palabras de nuestros invitados. Presentarles a Sebastián. Sebastián Mitchell Hoffman es abogado de ingeniería agrícola. Desde el 2000 ha ocupado diversos puestos en la administración pública, tanto en el gobierno autónomo municipal de La Paz como en el Ministerio de la Presidencia y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Fue embajador de su país en Caracas entre 2018 y 2019. Posteriormente fue vocero de la campaña de Luis Arce Catacora y ahora mismo retoma el cargo que tenía en Caracas como embajador de su país allá. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por participar. Un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a tomar diez minutos divididos en tres partes. Una para entender un poco dónde se originan las contradicciones más profundas que tiene Bolivia. Dos, las razones del golpe. Y tres, el reencauce democrático y lo que viene ahora. Bolivia es un país muy difícil de entender. Yo quisiera plantear diez puntos a todos ustedes de la historia boliviana en las que las contradicciones siempre han estado presentes y en las que no nos podemos poner de acuerdo en una sola historia en Bolivia. Y cuando no tienes un consenso sobre tu historia, es muy difícil encontrar una causa común. Tenemos una visión bifurcada de la historia y los bloques políticos en Bolivia siempre van a estar en ese sentido. El punto número uno es una dura lucha colonial por el tema de la minería. Bolivia ha sido un país históricamente minero y eso ha generado un fuerte control en Bolivia, pero también una difícil conquista porque no es que el mundo indígena precolombino no sabía del valor del mineral, si le daba valor, si le daba funcionalidad, si existía una civilización, a cuatro mil metros de altura sobre el lago. El lago era un generador de vida, de pesca, de agua, de agricultura, de riego a cuatro mil metros. O sea, ahí sí había una civilización muy grande que hizo una resistencia a la colonia, pero también el mundo criollo en Bolivia fue muy rebelde a la corona española y empezaron a crear pequeñas republiquetas, pequeñas republiquetas que dan un origen a una lógica territorial boliviana de la política muy fuerte que hoy se expresa también en muchas confrontaciones regionales. O sea, desde 1700, 1780, con las reformas borbónicas, básicamente Bolivia tiene una lógica de republiquetas, de estados dentro del estado, que en la constitución lo hemos reflejado como un estado plurinacional, tanto en republiquetas indígenas como en republiquetas criollas mestizas. Un segundo momento en el que no nos podemos de acuerdo, que es el primer momento en el que hay una resistencia, también hay una confrontación muy fuerte con indígenas, hay un cerco a la paz, y hay un temor que vive hasta el día de hoy, el cerco a la paz, la inundación, y gran parte de justificar matanzas en octubre, de justificar matanzas en 2019, en noviembre, es que los indígenas se van a entrar a la ciudad. O sea, ese temor latente llega de 1789 y no ha parado hasta el día de hoy. Entonces hay una interpretación doble, para nosotros el abuso mismo, el escarnio sobre Tupac Atari, sobre Bartolina Siza, pero para un mundo que se autoidentifica blanco, hay una historia diferente del abuso, de la barbarie. Entonces ese es un primer punto de la historia de Bolivia. Un segundo punto que vale la pena entender es la fundación. En el resto de los países de América Latina hay un consenso de la importancia de la fundación. Hay un consenso sobre los padres de la patria. En Bolivia ese consenso no existe. Si bien es cierto para muchos, el 6 de agosto marca la independencia de Bolivia, no solamente logramos independizarnos de la colonia, sino también logramos marcar una distancia del Virreinato de Lima y del Virreinato de la Plata, porque en ambos teníamos una identidad, una pertenencia, y no quisimos pertenecer a ninguno de los procesos internacionales, pese a que en el Congreso de Tucumán estuvimos presentes con la mayoría de los parlamentarios de los que hoy día es Bolivia. De hecho, Cornelio Saavedra, el primer presidente de la Asamblea Fundadora de Argentina, es nacido en Potosí. Sin embargo, al final decidimos una pertenencia propia. Esto marca un fuerte carácter independentista, un fuerte carácter nacionalista, y una fuerte valoración. Repúblicas como Santa Fe, Gran Colombia, que en ese momento seguían vigentes al momento de la fundación de Bolivia, han terminado desmembradas en varios países, o han terminado asimiladas a otros. Y un país pequeño como Bolivia, que apuntaba a no tener nada, a que nadie le daba mucho tiempo más de vida, estamos a punto de cumplir 200 años. Eso te marca una fuerte decisión, una férrea decisión de ser, de existir y de ser un país independiente. Sin embargo, para mucha gente es el momento de la exclusión, de la traición, y de que es un Estado que se funda sin los que habían resistido la colonia, sin los héroes de la republiqueta, sin Juan Azurduy, sin los indígenas, y solamente de todos los guerrilleros que resistieron durante tantos años y que lograron la independencia en Bolivia, más allá de la llegada valerosa de Sucre y de Bolívar, había una resistencia armada, institucional, unas repúblicas existentes. El único que logra llegar a ser constituyente es José Miguel Lanza, y eso te marca el carácter. Pero el hombre más influyente de los primeros 15 años del Estado boliviano es sin duda entró en un lapsus Casimiro Lañeta, hijo, sobrino de Pedro Lañeta, el hombre que manda a su sobrino Casimiro a conseguir armas para resistir la llegada de los libertadores. Sin embargo, cuando él está yéndose a Perú, hacia los puertos, se encuentra en el desaguadero ya con la llegada de Sucre y se suma, le da la bienvenida a Sucre y entra como un hombre influyente y un lobista entre los grupos políticos de poder y existentes en Bolivia y el mariscal Sucre. Entonces, este segundo momento también se habla mucho de los advenerizos, de los que se volvieron independentistas, el último momento, y es algo que también marca mucho en Bolivia esta tensión de una élite que siempre logra reinventarse en el poder. El tercer momento duro para Bolivia es sin duda la guerra del Pacífico, la pérdida de la salida al mar, el enclaustramiento y para muchos es un tema pendiente de resolver, es un tema que necesita Bolivia para terminar de despegar y para otros es un tema de que hay que resolverlo con tratados de libre comercio. Es otro momento de la historia que no se mide muy bien, pero es el momento de la historia de la construcción de la institucionalidad política de Bolivia. Acabando la guerra del Pacífico se lanza la convención y existen dos partidos, el liberal y el conservador recién a 1880, un poco casi con 20 años atrasado de lo que fue Colombia, de lo que fue el resto de las fundaciones de los partidos liberales, recién llega a Bolivia en 1880. Sin embargo, ahí también se da un claro, una clara relación de la política con la economía. Los que logran imponerse en 1880 es el partido conservador porque era un momento del auge de la plata y los líderes del partido conservador son hombres dueños de las minas de plata y por consiguiente una visión muy vinculada a su empresa. Un cuarto momento es la guerra federal que viene marcada primero con un cambio de élite, son derrotados en la guerra federal los conservadores y asumen el poder los liberales y aquí hay un primer choque que va a estar atento hasta el día de hoy en 1900 ya 120 años atrás que el tema de la disputa que ha terminado por muertos también ha sido el federalismo un tema que hoy parece resurgir con mucha fuerza sobre todo encarnado en el discurso de Camacho pero también una segunda gran pérdida tuvimos en ese momento la guerra del acre con filibusteros pero que una vez los filibusteros terminan de ganar un territorio el ejército brasilero se hace de todo lo que es el acre el mato grosso justo en el momento en que la industria del caucho para la industria automotriz empieza a generar bastante más dividendos y es el mismo momento que nos vemos obligados a tener un acuerdo de la guerra del pacífico cuando nos ponen el papel para firmar mientras estábamos en un conflicto bélico al norte del país como les digo es un país de muy difíciles existencia pero con una voluntad muy férrea de existir y es en ese sentido que marca el periodo este acuerdo con Chile implica también la llegada de tecnología que ha servido mucho para terminar de construir la minería en el siglo XX que son los dos ferrocarriles el de Uyuni Antofagasta y el de Arica a la paz que son parte de los grandes acuerdos con Chile y el uso de los puertos un tema que sigue pendiente y que como decía el profesor al comenzar la exposición hace que dos países que están tan juntos tengamos un futuro un destino mucho más común del que pensamos y que tenemos que encontrar mucho más cosas que nos van a unir y que nos van a separar esta guerra federal termina con una nueva lógica institucional de lo liberal que tiene grandes avances en materia de derechos laborales se podría decir para la época un gobierno muy de izquierda 20 años de gobierno de izquierda que termina con un golpe de estado termina con un golpe de estado y comienzan a tener una nueva lógica pero también terminamos con una nueva merma territorial con Brasil en la guerra del Acre pero también con el ingreso a tecnologías con todo lo que empieza a llegar la creación de nuevos pueblos y obviamente una pertenencia una vocación de pertenencia al pacífico pese a que ya no teníamos acceso en marítimo un quinto momento muy duro para nosotros es la guerra del Chaco 30 años después en 1932 que marca una diferencia ya no es una guerra de élites es una guerra donde todo el pueblo boliviano se encuentra el país se encuentra Zabaleta uno de los mejores pensadores políticos de Bolivia encuentra mucho sentido a la construcción ideológica nacional y él define a partir de la guerra del Chaco se crea una ideología general en Bolivia el nacionalismo revolucionario o sea nos hace a todos nacionalistas revolucionarios algunos un poco más de derecha la mayoría un poco más de izquierda pero te marca una nueva forma de nacionalismo en paralelo a la forma de entender nacionalismos en Europa que son básicamente de carácter étnico racista y los nacionalistas que tienen que ver básicamente con un carácter estatista esa es una diferencia bien importante al momento de encarar y es la guerra del Chaco la que nos plantea igual algunos elementos para algunos una guerra absurda en un lugar absurdo y para otros la consolidación territorial a partir de la guerra del Chaco ya el tema de la consolidación territorial de Bolivia más o menos nos ha quedado bastante estable una muy buena relación con un acuerdo de paz que en verdad funciona con Paraguay y una guerra del Chaco que permitió recuperar todo lo que hoy es el sueldo de Bolivia que son los hidrocarburos y es el gas un sexto momento muy importante para considerar es la revolución nacional de 1952 con básicamente cuatro elementos que ya conforman nuestra identidad nacionalista primero nacionalización de las minas segundo hidrocarburos terceros educación la educación nacional cuarto el voto universal y quinto la reforma agraria por supuesto las reformas agrarias con tomas con excesos con muerte de terratenientes y con enfrentamientos urbanos muy fuertes con muchas bajas y se abre un periodo de nacionalismo revolucionario que dura 14 años hasta que una especie de nacionalismo revolucionario muy vinculado a la CIA encabezado por barrientos da un golpe a Víctor Paz después de que hay ahí una lógica también de reproducción del poder que en su momento es muy criticada pero paradójicamente es el mismo tiempo que de gol iba de reelección en reelección pero la reelección de Víctor Paz tenía otros matices ante la opinión pública internacional que validan un golpe de un agente de la CIA como lo era Barrientos este periodo las dictaduras que se abre entre 4 y el 82 es un periodo muy duro para Bolivia porque ahí nos encuentra otra vez entre dos frentes entre las guerrillas mucha gente que valoraba que la mejor generación se fue a la guerrilla que entregó su vida que ofrendó ahí hay un aporte de gente de Chile valiosísimo encarnado por Tatia Allende que fue una persona muy vinculada al Ejército de Liberación Nacional y que reclutó muchos compañeros chilenos que han participado sobre todo en la segunda experiencia llevarista la primera con muy pocos chilenos pero la segunda con un bloque muy grande de gente de Chile y apoyada por Salvador y apoyada por Tatiana Allende que inmoló y dio muchas vidas de compañeros chilenos que han resistido ahí y que han sido también acribillados en ese momento junto a la mejor generación que tuvo Bolivia pero para otra gente la dictadura fue la recuperación de la patria de una invasión castrocomunista así la llaman en jerga del ejército esto es un duro momento de resistencia a la dictadura que finalmente termina con la recuperación democrática en un octavo momento de recuperación democrática pero con una herencia muy pesada la crisis de la deuda de toda la región la crisis que se abre en los 80 producto de los excesos de la dictadura y ahí una validación del neoliberalismo y una postergación muy dura o sea la izquierda logra gobernar dos años después de venir resistiendo casi 20 años en el periodo de la dictadura tiene una legitimación social muy grande asume el gobierno en el 82 y el 85 ya era mala palabra izquierda socialismo democracia incluso y es por eso que nos hacen unas reformas estructurales que dañan mucho el principal eje económico del país que era la minería que al sujeto histórico minero que era un sujeto revolucionario ideologizado organizado lo dejan desmantelado lo relocalizan lo despiden y terminan la mitad en las periferias en un cinturón de pobreza muy grande o yéndose al chapare y el chapare comienza a rearticularse el chapare es el trópico se vuelven cultivadores de fruta de coca de bananas y empiezan a generar una nueva lógica desde donde sale Evo Morales o sea no es casual no es una generación espontánea hay toda una trayectoria toda una movilización de todo este criterio de toda esta acumulación ideológica que hay en la minería desde principios de siglo desde los primeros sindicatos en el periodo liberal que negocian el ingreso la salud en fin hay toda una vertiente que va creciendo desde ese momento después de el 85 pasan otros 20 años más el periodo neoliberal muy duro para Bolivia con experimentos muy salvajes en Bolivia los mismos que ha experimentado Chile seguramente con con varios factores como la FP en Bolivia con las privatizaciones de las empresas que eran el sustento el principal ingreso de Bolivia y ahí es donde llega Evo Morales con la nueva polémica en constituyente en inclusión y en reelección en cómo se encara no hay un gran ya hoy grandes observaciones a la constitución incluso la inclusión se pretende que sea como el único factor importante pero el crecimiento económico en materia económica del Estado gracias a decisiones políticas como la nacionalización de actores estratégicos de sectores energéticos aéreos monopólicos por lo menos unos cuatro sectores estratégicos en los que Bolivia ha empezado a caer muchos ingresos el monopolio no monopolio pero por lo menos la empresa más importante de Bolivia en telecomunicaciones nacionalizada la empresa de hidrocarburos y gas la empresa aérea las empresas eléctricas por lo menos esos cuatro monopolios de los siete ocho posibles estratégicos los ha logrado el Estado y eso le ha generado al Estado una capacidad muy fuerte de invertir y si quieres verlo más cercano a un modelo de inversión pública nacional más que inesiano que otra cosa ha generado un crecimiento de Bolivia que nunca había visto en estos últimos catorce años pero si ha habido una fuerte reacción a la reelección que es lo que ha logrado generar en algunos sectores de la sociedad una validación a la movilización y el décimo momento yo creo que es un sentido común que ha sido muy malo el golpe de Yanine no solamente en cuanto a derechos humanos a muertes a violaciones a autoritarismo a persecuciones a exilio sino también al daño económico que se ha hecho al país pero aún así existe un 15-20% que sigue reivindicando ese momento minoritario marginal pero la historia sigue bifurcada en Bolivia ¿qué pasó en el golpe? básicamente un sector que no encontraba la posibilidad de gobernar por la vía democrática empieza a tener un apunte muy fuerte un riesgo muy fuerte por redes sociales que intoxicó a la sociedad boliviana con mucho odio se han detectado ya desde un año antes del golpe con muchos temas generación de odio en la sociedad básicamente 20 cuentas de trolls y 60.000 cuentas de bots financiadas con cuentas fantasmas desde Panamá que pagaban para poder difundir mensajes de odio información de odio paules de odio un segundo elemento central temas valóricos han empezado a ingresar temas muy fuertes como el tema aborto sobre todo el tema aborto y de repente nosotros íbamos a un paso más acelerado del que la sociedad misma estaba queriendo avanzar un tercer elemento tenía que ver con una elección muy ajustada ahí teníamos dos puntos de Félix Pazzi de tercer sistema cuya votación es nuestra y la votación de Chi un pastor evangélico que como les decía saca 9% nacional de los cuales un 6% en zonas donde somos muy fuertes y donde habíamos nosotros tenido eso este pastor coreano logra con un discurso valórico moralista quebrarnos parte del voto o sea ahí tenemos entre Félix Pazzi y Chi los 8 puntos que hoy logramos recuperar son dos elementos fundamentales y el tercer elemento por supuesto el soborno de los que siempre sobornan a las fuerzas armadas a los comandantes para que apoyaran una movilización y al momento que el bloque popular se da cuenta que ya hay en marcha un golpe y sale a defender el proceso ya el soborno no solamente era para que se repliegue a la protección a la internacionalidad del estado y el orden de la sociedad sino que también termina con una matanza una masacre en por lo menos cinco puntos los dos más importantes se acaba y se encata pero también hay por lo menos seis puntos en los que en todo el país han habido cuatro o seis muertos más y que han sido ya testificados han sido identificados por la CIDH y seguramente sean parte de un juicio de responsabilidades como siempre hemos tenido hay dos condiciones hay tres condiciones temas valóricos generación de odio y por supuesto ya la operación internacional la validación del golpe y el soborno comandantes que ha sido un eje detonante como se ha organizado ya me he pasado demasiado quizá el reencauce democrático lo podemos dejar por un momento de preguntas para no ir más allá de esto Gracias Sebastián estuvo impecable el repaso histórico respecto a la Bolivia contemporánea bueno paso ahora a presentar a Pilar Pilar Lizárraga Aranibar es investigadora y directora de la comunidad de estudios Jaina miembro del comité directivo de CLACSO es economista y geógrafa coordinadora del grupo de autonomías territorios y memorias geopolítica en disputa ha publicado trabajos de investigación en el área de geografía agraria autonomía constitucionalismo emancipatorio descolonización trabajos que son vinculados a la comprensión de los procesos contemporáneos de la lucha social boliviana es parte también del consejo editorial y coordinadora del boletín diversitas y coordinadora de la cátedra abierta de pensamiento crítico revolucionario que trabaja con jóvenes al sur de su país Pilar muchas gracias por participar y bienvenida muchas gracias Matías saludar a todas y a todos un saludo muy especial a los compañeros de SECLA quienes están estableciendo este espacio para poder construir de una manera interactiva un conocimiento colectivo que contribuya a lo que es la comprensión de nuestros procesos en la patria grande como dice Martín me parece que la convocatoria de un espacio como este nos permite empezar a o seguir más bien tejiendo estas comprensiones epistemológicas y ontológicas que involucran pensar el devenir de la política en este sentido la convocatoria nos pone elementos centrales en términos de lo que ha implicado digamos no solamente los procesos históricos en una perspectiva de la historiografía occidental sino además en términos de quien escribe esto desde la resistencia y desde la lucha de los pueblos a mí me parece que pensar el proceso boliviano es definitivamente empezar a construir una otra perspectiva epistemológica y ontológica para comprender los procesos y pensar desde la lucha y desde las resistencias también la comprensión de lo que implicaría pensar una geopolítica en términos de esta patria yo creo que el proceso boliviano a lo largo de su historia como tú muy bien lo has dicho Matías en una etnografía bastante interesante y resumida de lo que ha implicado nuestro proceso de construcción del estado plurinacional ha permitido construir algunos temas que son fundamentales y que de alguna manera tiene que ver con esta palabra que ustedes utilizan en la convocatoria y que me ha parecido muy interesante las reverberaciones ¿no? es decir cómo podemos ampliar además sonoramente esto que ha implicado algunos núcleos que nos permiten generar desde las resistencias no solamente conceptualmente sino construcciones institucionales y es aquí que Bolivia quiero plantear para complementar el análisis que ustedes hacen tanto Sebastián como tú Matías ha producido una cuestión fundamental que tiene que ver con primero el quiebre de lo que implica pensar la política desde esa perspectiva occidental ¿no? Bolivia el 2005 ha dado luz a lo que es el constitucionalismo emancipatorio trayendo sobre todo como una cuestión radical de nuestra constitución y eso le sirve a ustedes en un momento de debate sobre lo que es el proceso constituyente en Chile lo que implica los derechos colectivos y territoriales como una posibilidad de expresar justamente aquello que René Zabaleta decía en los momentos fundacionales se expresa justamente en lo que es el sujeto indígena originario campesino ¿no? Bolivia en su proceso formativo en las palabras de René Zabaleta se caracteriza por ser una sociedad abigarrada eso implica que existe la coexistencia de diversas formas de hacer de pensar y construir la política y la economía y la cultura pero que no están conexos pero que sin embargo se alimentan en la reproducción subalterna uno del otro ¿no? una construcción hegemónica entonces en este sentido en Bolivia el 2005 con el proceso constituyente se produce un quiebre a esta idea de pensar una ciudadanía de corte individual basada en los derechos de libertad en libertad de igualdad para posibilitar la construcción de lo que es una ciudadanía con sustantivando lo colectivo y lo territorial el sujeto colectivo va a ser el que de alguna manera nos va a traer al centro de la política esta cuestión que tiene que ver con un pacto social emancipatorio que rompe la idea del yo ciudadano individual para pensar en el yo ciudadano colectivo en relación y en su vínculo en un pacto social que involucra también al ciudadano individual y esto va a generar digamos horizontes que no son de exclusión de inclusión porque Boaventura nos plantea en sus perspectivas también teóricas que cuando hablamos de inclusión excluimos a alguien y el proceso boliviano de lo que trata es de más bien de expresar esas diversidades entonces este es un elemento sustancial que tiene que ver justamente con estas acumulaciones y con estas resonancias políticas y sociales a lo largo de esta historia corta desde el 2005 y que ha permitido rearticular estas tensiones profundas que se han planteado en las lecturas históricas que ustedes hacen planteo esto porque esto es lo que va a sustentar la posibilidad de la resistencia del golpe al golpe para poder rearticular otro momento creo yo fundacional que nos permite retomar la conducción de un estado y de una sociedad que durante esos 11 casi 12 meses ha sido golpeada por los grupos neofascistas en esta perspectiva del golpe de estado un golpe de estado que como bien lo han dicho ustedes ha vaciado o ha intentado vaciar de sentidos la institucionalidad estatal pero no ha logrado entrar a los núcleos centrales de lo que ha implicado la construcción que se ha logrado constitucionalizar y expresar en la constitución política del estado y que va por el tema de la preexistencia y las posibilidades del sujeto y su acumulación histórica nosotros en Bolivia tenemos creo yo un sujeto fundante que no es el sujeto obrero como en las revoluciones que leemos y aprendemos sino es el sujeto indígena originario campesino que es el capaz de proyectar un proyecto de transformación trayendo justamente una complejidad muy grande en términos de lo que implica pensar la cultura política lo que implica pensar la economía la sociedad la cultura etcétera entonces este golpe de estado no logra pasear de sentidos a este sujeto y a lo sustantivo que se ha marcado dentro de este pacto social y yo creo que una vez que se produce el golpe y hay un rearme del bloque histórico se puede encontrar más bien una fuerza de resistencia y de lucha que logra conquistar por la vía democrática la posibilidad de reconducción del país pero esto conlleva obviamente también algunos elementos que son fundamentales muchos entre paréntesis plantean de que este golpe de estado ha sido parte de una expresión de una crisis que se estaría dando en Bolivia y que tendría que ver con el tema de la democracia esa es la narrativa digamos fácil que se ha instalado y naturalizado desde una academia también que le ha hecho un flaco favor a los grupos golpistas y neofascistas en contra de las luchas emancipatorias nosotros planteamos como decía Sebastián de que este tema del golpe de estado en realidad es un tema de una geopolítica imperial que mira la necesidad de romper el orden establecido en la patria grande y donde Bolivia es incómoda para estos procesos en términos de justamente la generación de alternativas que se estaban construyendo para posibilitar digamos una rearticulación de un bloque en realidad ya en términos geopolíticos que tienen un epicentro en Bolivia Venezuela y otros países también que forman parte digamos y que son en resonancia van juntamente con este avance y este liderato de vanguardia que podría tener Bolivia entonces esta idea de pensar los quiebres vinculados al golpe de estado nos hacen mirar también la necesidad de repensar digamos como la propia derecha y los grupos neofascistas se apropian de una manera tan fácil de lo que ha implicado toda esta narrativa que se va construyendo a lo largo de nuestra historia y que tiene que ver con la lucha por la democracia ¿no? Ese es un tema que me parece importante debatirlo porque tiene que ver justamente con la sustancia digamos de lo que ha implicado la llegada de la bota a la biblia al palacio pero además lo que ha implicado la violencia sobre el cuerpo simbólico de nuestro líder histórico Evo Morales y que tiene de alguna manera una repercusión en lo que implica la vida misma nuestra y nuestra propia identidad política ¿no? El ir contra el cuerpo de Evo simbólicamente implica ir contra lo que ha implicado la reivindicación de lo que es justamente esta idea de la lucha colonial racista que se va instalando y que logra de alguna manera empezar a construir alternativas epistémicas ontológicas pero sobre todo políticas materiales ¿no? Entonces esa es una cuestión importante para comprender sobre eso que son las conquistas y sobre el tema de estas crisis que se van planteando Bolivia yo creo que en este momento se ha encontrado después del golpe de Estado después de casi un año de vacío de nuestros derechos sociales políticos fundamentales en un momento además de una doble dictadura que se da como ustedes saben por la crisis global a través de la pandemia que va a romper las normalidades capitalistas pero además nos va a mostrar digamos también las necesidades de repensar y profundizar lo que implica la construcción de esta alternativa social política en nuestros países ¿no? pero que además es mal utilizada por justamente estos grupos golpistas neofascistas contra el propio pueblo la fuerza histórica y la conciencia social de nuestro pueblo de nosotros como ciudadanos individuales pero también de base colectiva han permitido rearticular el bloque histórico de una manera creo yo bastante rápida porque sin violencia y por la vía democrática hemos recuperado el poder y hemos instalado un gobierno democrático que a través del 55.11% de votos ha logrado traer a través de las urnas la posibilidad de volver a andar sobre lo que implica este proyecto político de transformación radical ahora definitivamente las bases materiales no son las mismas que las del 2005 son bases materiales diferentes en términos también de lo que heredamos en menos de un año de destrozo y de saqueamiento de nuestro estado y sociedad porque en términos de economía por ejemplo se instala en realidad las bases de dependencia pero además las bases digamos de un daño económico sustancial a nuestras empresas estratégicas que nos permitiría de una manera más fácil transitar hacia el umbral donde nos habíamos propuesto en el marco de esta construcción política que se había planteado y también económica y social entonces esas bases materiales cambian cambian las bases de la normalidad como digo yo de la comprensión de la vida cotidiana y de las institucionalidades que son necesarias repensarlas pero que se constituyen también en este momento en una fortaleza en medio de una crisis muy compleja para repensar la necesidad de potenciar lo que implica lo comunitario como sustento de la vida y la libertad y la emancipación porque durante esta normalidad esta ruptura de la normalidad capitalista y en medio digamos de esta doble dictadura lo comunitario que es lo sustantivo de nuestro sujeto es lo que es lo que nos da la posibilidad de resistir y de volver a transitar a la vida digna en medio de este caos la economía comunitaria estamos hablando los niveles de reciprocidad de solidaridad que son los que se han manifestado desde lugares del trópico por ejemplo donde en medio de la pandemia y con todas las restricciones que había se distribuía y se compartía los alimentos se compartía las medicinas se compartía los dolores y esto ha marcado profundamente esta historia corta porque es eso lo que de alguna manera se está resignificando ahora también en el bloque histórico pero también hay elementos fundamentales que tienen que ver con cómo nos pensamos políticamente en este desafío que se ha planteado justamente a partir digamos de la retoma del poder este 55.11% es un 55.11% muy complejo en su composición porque tiene que ver con un voto de dolor con un voto de conciencia con un voto del retorno con un voto sobre eso que ha significado sobre el cuerpo de Evo Morales no es cierto el dolor del pueblo y lo que ha implicado las masacres y las pérdidas y las vulneraciones pero también es digamos la esperanza y la posibilidad de repensar el futuro en la articulación de un horizonte que va a permitir transitar al pueblo boliviano con muchos desafíos yo ahí quiero marcar uno que me parece interesante pensarlo y que tiene que ver justamente con un fenómeno político de alta densidad digo yo porque cuando nosotros nos imaginamos los anteriores 15 años casi 15 años miramos como a través de esta figura simbólica y política que implica Evo Morales en su fuerza identitaria pero además de sujeto que va a articular esta acumulación histórica de rebeldías se logra articular un poder simbólico con un poder político material que está vinculado a la naturaleza misma del estado hay una fusión interesante que se va a articular digamos en una sola perspectiva del sujeto Evo en cuanto digamos articulador del poder simbólico del estado pero además en articulador digamos de lo que implica esta fuerza del bloque histórico popular a través de lo que es la fuerza política del instrumento nosotros estamos viviendo ahora una etapa en la que estos dos poderes se separan en términos de comprender digamos el bloque histórico en su propia dinámica y lo que implica la relación con el estado antes podríamos decir que era no es que se podría decir sino que se empezaba a entender lo que es este gobierno de los movimientos y que tenía una alta complejidad en su propia comprensión y esto ahora sufre digamos una otra forma que es importante leerla para entender también lo que va a implicar la construcción democrática del poder en no solamente el nivel del estado y de la construcción del poder político dentro de la sociedad sino también en las bases y los núcleos de lo que implica nuestra propia acción como sujetos militantes en nuestro proceso entonces estamos viviendo un momento creo yo de desafíos epistemológicos ontológicos que nos colocan por un lado en esta situación de comprender esta nueva normalidad y dar respuestas a la nueva normalidad en unas bases materiales que definitivamente no son las mejores pero que tienen y las posibilidades a través de las conducciones políticas que tenemos a través de Lucho Arce de David Choquehuanca y de todo lo que implica digamos los propios lideratos políticos de nuestros dirigentes para avanzar en la nueva diría yo imaginación y desafíos que eso nos está planteando pero también en las internas tenemos este liderato sólido que desafía también a pensar justamente las construcciones políticas al interior del instrumento entonces yo creo que ahí Bolivia nuevamente se constituye a la par que lo que está sucediendo a nivel en este caso de la patria grande en un eslabón más para poder empezar a conversar juntos y a construir juntos estos desafíos entonces yo me quedo inicialmente acá para poder seguir conversando con las y los compañeros y nuevamente les agradezco esta escucha y esta construcción tan generosa Bueno Pilar Sebastián les agradezco mucho su presentación muy complementaria además como desde este recorrido histórico a las tensiones propias que hoy vive el bloque histórico del MAS y el proceso de cambio en general en Bolivia ahora vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas de alguna manera vamos a partir con nuestra compañera integrante del taller Casandra Meléndez quien quiere dirigir una pregunta a nuestro invitado Sebastián Michel Hola buenas tardes a todos y todas bueno sí mi pregunta es para Sebastián y bueno esta es una pregunta desde desde México donde vivo estudio y desde pues mi disciplina que son las relaciones internacionales y que me parece muy muy interesante como todo este panorama histórico que estabas explicándonos compartiéndonos que es muy importante entonces en este sentido mi pregunta es va un poco enfocada a conocer o saber cuál es su perspectiva sobre qué importancia tiene ahora las relaciones para Bolivia y para el pues sí para el cono sur las relaciones con Asia y principalmente con China qué importancia geopolítica y esta pregunta me parece muy interesante porque justo desde México parece imposible diversificar esas relaciones porque nuestro vecino pero parece imposible pensar en esas políticas antiimperialistas entonces sí me gustaría conocer esa perspectiva qué importancia tiene estas relaciones y si solamente se centran en lo económico si solamente esta relación con China y con países asiáticos están centrados en lo económico o también tienen una importancia no sé cultural política social para la región y para Bolivia y también que va ligado mucho pues saber si esta cooperación con esos países pues se ve como una alternativa para este sistema pues económico extractivista que vemos en nuestra región muchísimas gracias y muchísimo gusto qué gusto pero lo que me planteas es un tema muy complejo de modelo de relacionamiento contemporáneo muy fuerte a ver primero una posición de Bolivia buena relación con absolutamente todos los países y no tener solamente relaciones afines ideológicamente en ese sentido hemos sido muy respetuosos siempre si tú ves la conformación de un azul y la posición de Bolivia para conformar un azul ha sido siempre la unanimidad ni siquiera el consenso para que países como Colombia en ese momento yo diría Colombia el único un poco Perú no se sientan excluidos de la conformación de un azul ni las decisiones y puedan estar todos presentes en ese sentido la posición de Bolivia siempre ha sido buena relación con todos y no aceptamos condiciones no aceptamos que no podamos hablar con Irán no aceptamos que no pudiéramos hablar en su momento con Libia no aceptamos que no podamos hablar con Venezuela tenemos buenas relaciones con todos segundo esa buena relación sobre todo con países del continente sobre todo con Sudamérica pero sobre todo con los países vecinos Brasil Argentina Paraguay Chile Perú para nosotros son relaciones profundamente importantes aclarado eso paso a lo más complicado que me has preguntado que es una relación con China y eso tiene que ver ya con una historia de los imperios con países que han tenido durante miles de años que son pueblos muy antiguos y que han tenido una vocación expansiva tanto en lo militar tanto en lo cultural tanto en lo económico tanto en lo religioso y hoy día estamos viviendo eso o sea el que a todos nos guste el sushi y el que a todos nos guste el Feng Shui habla de que su expansión cultural es muy fuerte como lo es la de los Estados Unidos como es Inglaterra como lo es Francia como lo es Japón como lo es China y casualmente son los países que están generando la mayor cantidad de producción y de excedentes entonces la relación con Estados Unidos la relación con China y las relaciones con ese tipo de país que son mucho más fuertes que nosotros que son potencias reales que en su momento han sido un imperio y que esa vocación no cesa esa vocación de imperio no cesa por más que sea una relación afín afectiva positiva ellos son una potencia y nosotros somos un país en crecimiento con mucha dignidad con mucho deseo de igualdad pero también con deseo de crecimiento y ahí hay que dejar de pensar que son cosas diferentes el desarrollo y el crecimiento en sociología aguanta en tratar de no mostrarnos como desesperados por el crecimiento a toda costa y de explotación aguanta pero nunca va a haber desarrollo si no logramos crecimiento y ahí hay un segundo factor que tenemos que dejar si podemos darle un valor agregado a las cosas perfecto pero en ningún momento hay que dejar nuestra potencialidad extractiva si por buena suerte tenemos minerales y por buena suerte tenemos hidrocarburos tenemos que exportarlos porque eso te genera incapacidad de inversión pública te genera empleo y te genera bienestar a los actores más vulnerables de tu país o sea ese cuento de hasta cuánto es activismo bueno hasta que podamos hacer otra cosa mientras tanto no vamos a rechazar eso porque eso le afecta a nuestros habitantes nuestro compromiso es con nuestros habitantes primer elemento segundo elemento le puedes poner ahí que no dañe lógicamente que te genere estabilidad que pague impuestos le puedes poner un montón de cosas que tienen que ver ya con fórmulas de estado pero tener un complejo extractivista en este momento cuando está en competitivo el mundo me parece francamente un error si el gas lo podemos volver energía si el gas lo podemos volver electricidad si el gas lo podemos volver polipropileno o si el gas lo podemos volver uria maravilla estamos dando un valor agregado pero no por eso dejar de vender gas o sea si lo podemos hacer lo tenemos que hacer porque eso son generación de ingresos y lamentablemente la pobreza se supera con empleo y solamente eso se genera con inversión pública que es otro de los temas que impactan los modelos de exportación para el mundo receta a los países es disminuir la influencia del estado en la economía pero paradójicamente las potencias generan mucho Estados Unidos tiene un 70% de la economía a partir de la inversión del estado concesiones militares concesiones para vender carne al ejército concesiones para esto internacionales venta petróleo en fin Estados Unidos tiene una gran capacidad de generar inversión pública pero sus recomendaciones para el tercer mundo es que lo público se debilite y se entregue eso a lo privado ese es un elemento central entendido esto volvemos a a lo que tú planteas con China nos guste o no tengamos una relación afín ellos nos vean como con simpatía por nuestra posición de Estados Unidos no debemos dejar de entender que son relaciones subordinadas que igual responden al criterio antiguo de centro y periferio o sea por más que haya una afinidad ideológica por más que haya una afinidad de que nos importe que Rusia exista que también ha sido 500 años imperio luego ha sido Unión Soviética ha tenido una vocación expansiva también por más que durante la Unión Soviética se han definido grandes causas como la pobreza se haya enfrentado al nazismo que era genocida y racista por más que tenga muchos positivos también tiene una expansión una vocación expansiva entonces las relaciones con todos los países muy grandes siempre van a tener un contenido de centro y periferio por más que haya una afinidad y por más que valoremos su existencia por la necesidad de construir un mundo multipolar porque sabemos que un mundo unipolar se presta a los abusos a la subordinación y a un peligro global evidente un segundo punto de la política civil boliviana es el mundo multipolar el mundo respetuoso el mundo que no va por la guerra entonces tenemos que tener relación cuál va a ser el gran comprador de alimentos que produce Bolivia de energía que produce Bolivia de minerales que exporta Bolivia por supuesto van a ser las grandes potencias no basta tener una buena relación con Paraguay que la tenemos y nuestro tratado de paz con ellos es maravilloso quizá no lo conoces pero cuando después de habernos enfrentado hay una conciencia de que éramos hermanos y el acuerdo de paz con Paraguay se llama sin vencedores ni vencidos y esa sensación de empate de países hermanos es una sensación que en verdad nos deja tanto a paraguayos como a nosotros una sensación de que en verdad estamos en paz pero aún así los queremos y todo pero no basta tenemos que tener relaciones con Estados Unidos pero también esa relación no puede venir condicionada a que nos pongan el ministro de economía a que nos digan quién va a ser presidente a que nos veten quién puede ser presidente o a que nos invadan cuando les dé la gana queremos tener relaciones con Rusia queremos con China queremos con Inglaterra queremos con las principales economías del mundo pero no con imposiciones que afecten nuestra dignidad nuestra soberanía y nuestra decisión de tomar un rumbo independientemente como país finalmente lo que te decía lo que explica Zabaleta somos un país nacionalista revolucionario como te decía Pilar abigarrado eso no viene de ahora eso viene de siglos que abigarrados a veces aparece a veces desaparece a veces se bifurca a veces se reencuentra y el concepto abigarrado que es un concepto fundamental para atender a Bolivia en lo nacional popular es pues un concepto que te aclara no vamos a permitir nunca que nos vengan a imponer no nos gustan que nos digan qué hacer podemos estar equivocados pero nos gusta tomar nuestras propias decisiones y arreglar nuestro propio camino que a veces es bueno y a veces es malo somos también decididos pero bueno es parte de la cultura muy dura que tenemos y como yo te hacía un recuento te mostraba primero que vivimos permanentemente en conflicto y segundo que hay contradicciones como la regional como el racismo que son contradicciones de mucho tiempo de pelea por los recursos naturales no es un tema que inventó Evo el dos mil seis eso ya viene la lucha por los recursos naturales el qué hacer con el excedente es una tradición histórica casi fundacional de Bolivia de su momento fundacional entonces de hecho nos fundamos porque teníamos el cerro rico de Potosí no queríamos que eso se vaya ni a Buenos Aires ni a Lima entonces el tema de luchar por el excedente en Bolivia es una razón fundacional entonces en eso está y espero con todo este desorden haberte un poco explicado nuestra relación con China la importancia que tiene para nosotros pero también entender que con China con Rusia como con Estados Unidos siempre va a haber una relación de dependencia porque es la relación de un país grande con muchas posibilidades con muchos mercados posibles y nosotros con pocos compradores posibles y la relación lamentablemente es de compradores y vendedores y de teorías de dependencia que son muy complejas ahora ¿hay una relación imperial con Estados Unidos? hay como lo hay con muchos otros países ahora ¿eso significa que hay que subordinarse? por supuesto que no o sea no hay que acceder porque la lógica del imperio es te quitan tus cosas se las llevan las procesan y te obligan a comprar o sea hay países africanos que todavía no pueden comprar otra cosa que no sea de Francia de Bélgica de Inglaterra porque son mercados cautivos por no que sean países independientes no permiten que otra potencia les meta una competencia es fatal lo que pasa cuando hay una relación de dependencia pero hacia adelante tenemos que esperar ahora enfrentamientos suicidas yo personalmente soy enemigo porque yo en la historia no conozco imperios que hayan sido derrotados conozco civilizaciones que han desaparecido acribilladas por imperios pero también conozco historia de pueblos que han sabido resistir a los imperios que han sabido mantener su dignidad que han sabido existir como cultura como sociedad como nación y que han esperado los imperios nunca desaparecen se van transformando y los imperios nunca han sido derrotados los imperios se caen solos se caen solos porque su vocación expansiva no para nunca hasta que chocan con otro que piensa exactamente igual que ellos hasta que se encuentran esos dos imperios y mientras tanto hay que saber generar beneficios para tu población hay que saber generar beneficios para tus pobres hay que tener que eso sea mejor y tratar de defender las grandes causas del mundo evitar que otro país tan débil como tú sea atacado sea invadido militarmente que resuelva sus problemas en paz y en sus cánones culturales eso es importante tener posiciones claras que nunca le favorezca un imperio pero la lucha frontal directa a veces puede terminar siendo suicida los imperios no son derrotados los imperios se caen solitos y la prueba de la descomposición de los imperios está en toda la historia muchas gracias Sebastián y a Cassandra obviamente por la pregunta a propósito de este carácter abigarrado que mencionaba Pilar y que también mencionaba Sebastián y a propósito de lo de las republiquetas en Bolivia Afchin Irani un compañero también de nuestro taller quiere hacerle una pregunta a Pilar Hola Pilar buenas tardes muchas gracias por tu presentación también la de Sebastián muy buenas ambas bueno va directamente a mi pregunta en las elecciones del año pasado la derecha intentó mostrar un país dividido por la corrupción del MAS y unificado por la intervención de todas estas derechas separadas esa claramente fue una derrota se vio en las elecciones puesto que no fueron capaces de instalar ni grandes temas en el gobierno de facto de Añez ni de formar alianzas entre ellas sin embargo es cierto que la cuestión territorial juega un papel importante y sobre todo en el caso de Santa Cruz donde la combinación entre una economía exportadora y la autonomía regional permite a la derecha profundizar y explorar una grieta ideológica en la población entonces mi pregunta es si existe algún tipo de reflexión entre el gobierno o del MAS en este segundo gobierno para enfrentar la cuestión del estatus de Santa Cruz a la cuestión regional o simplemente va a ser una disputa más por los sentidos comunes dentro de la región Bueno a mí me parece central esta cuestión que pones porque tiene que ver justamente y también se refleja en lo que implica la construcción digamos de un proyecto político con enormes tensiones ¿no? Yo creo que el concepto de lo abigarrado justamente podemos también leerlo en lo que es este bloque del oriente o el bloque de la media luna que se ha fundado justamente en un proceso de resistencia al proyecto emancipatorio de los pueblos ¿no? Estamos hablando de Beni Pando Santa Cruz y Tarija sobre todo que son los que conforman al inicio digamos un proyecto separatista que además tenía como núcleo central la pelea frontal metafóricamente contra el indio ¿no? Simbólicamente estamos hablando y que nace además por ese desplazamiento que se da en términos de lo que son los resultados del 2005 ¿no? Una expulsión del núcleo de la política hacia los espacios subnacionales donde se empieza a articular en realidad un proyecto regional un proyecto federalista que implicaba poner en cuestión el poder de lo nacional pero no entendido de este nacional digamos que está escindido de lo que son las múltiples comunidades o los sentidos comunitarios de estos nacionalismos que se fundamentan en el bloque del sujeto histórico ¿no? Entonces los resultados de estas elecciones bueno el golpe de estado nace en realidad desde una perspectiva además de disputa entre el oriente y el occidente nace en el oriente quien fundamenta pero además lideriza el golpe de estado es un sujeto que tiene su base en el oriente del comité cívico quienes han sido los fundadores además de toda una narrativa racista y colonial contra lo que implica las bases sustanciales de nuestro proyecto plurinacional entonces pero además es en el oriente que tú tienes la mega diversidad societal ¿no? Estamos hablando diría yo del 90% de los pueblos de base comunitaria de tierras bajas donde podemos encontrar mojeños trinitarios hay oreos chiquitanos ¿no? Pero además desde donde se fundamenta una cuestión muy importante que tiene que ver con el proyecto de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos ¿no? Este concepto de la preexistencia que en este caso Sebastián habla de las republiquetas y que tienen que ver en realidad con esta esta estrategia política de pensar en la reconstitución de lo que son las formas de vidas ancestrales de los pueblos de tierras bajas y que después va a vincularse digamos a lo que implica ya más la clave andina ¿no? occidental entonces aquí hay una cuestión de tensión latente porque es en los en los territorios de los pueblos indígenas donde vas a encontrar además estos recursos que son como también ha dicho Sebastián la base de pensar el modelo extractivista ¿no? Estás hablando del petróleo pero además digamos eso en la parte del chaco pero además estás hablando del oro estás hablando de lo que son los recursos para ver el tema de la exportación es el tema de la soya o sea todo lo que es los agronegocios entonces estamos hablando de complejos productivos con una base extractiva muy importante donde estos territorios se van a constituir también en territorios en disputa ¿no? desde lo que implica la perspectiva de las élites entonces este es un elemento muy complejo pero que además se va a reflejar en las propias en los resultados de las elecciones ¿no? Nosotros tenemos con este 55.11% un país que está pintado más o sea son tres regiones que no se pintan de azul de las nueve seis regiones se han pintado de azul y digamos en términos departamentales pero en términos provinciales básicamente estamos hablando de más del 80% de pintado de azul entonces ahí tienes una complejidad en términos de pensar los gobiernos locales estas estrategias ¿no? Entonces ¿cómo se va a avanzar en este caso para mirar digamos justamente la conquista de ese espacio digamos así es uno de los grandes desafíos que no se lo resolvió durante los primeros 15 años porque más bien ahí se establecieron necesidades de en el marco de la construcción de la hegemonía pactos políticos y también sociales y económicos con estos actores que fueron además los que traicionaron digamos el curso de nuestra historia ¿no? Estamos hablando de los agroexportadores y que son los que de alguna manera también se han sumado y han apoyado el golpe de Estado ¿no? Entonces esa complejidad es muy fuerte yo creo que estamos cuando miramos el oriente tenemos que entenderla en esa clave ¿no? de coexistencia de sujetos de coexistencia de proyectos pero además también en términos históricos estamos hablando ahorita de la emergencia nuevamente de estas agendas regionalistas que cartográficamente en la nueva digamos perdón que repita cartografía del poder político se van a expresar ¿no? Si antes hablábamos de sujetos de personas actores que participaban digamos de alguna manera en el espacio de la política la asamblea legislativa plurinacional ahora estamos hablando de pequeños bloques que se van constituyendo con proyectos que se van nuevamente sustantivando con estas visiones contrapuestas de pensar el país de pensar la economía de pensar las relaciones sociales pero además en términos de lo que implica la disputa sobre viejas agendas regionales oriente y occidente ¿no? Entonces aquí nuestro gobierno tiene que hacer un esfuerzo por encontrar digamos elementos que nos permitan rearticular estos sentidos comunes de pensarnos en la diversidad de pensarnos en términos de la construcción de la patria pero en términos del bien común ¿no? Y de no pensar en los particularismos religiosos ni regionales para construir la patria ¿no? yo creo que las candidaturas de Adriana Salvatierra y de los líderes que están sobre todo Adriana Salvatierra que van a ser las que van a disputar el espacio del poder político en Santa Cruz van a marcar una alternativa política muy interesante porque van a ofrecer creo yo la posibilidad primero de traer al centro de la política a estos grupos que han sido relegados y establecer equilibrios en términos de esto que yo les había dicho al inicio que tiene que ver con las ciudadanías individuales y colectivas ¿no? Entonces yo creo que el desafío está abierto Ashfin es duro pensar justamente este es el elemento de tensión central para nuestro proceso porque es en el oriente nuevamente donde se va a resignificar la resistencia donde se va a resignificar este golpe de estado que creo yo todavía no pierde su esperanza digamos de volver a tomar el poder en una crecida de su poder político ¿no? Entonces y eso alimentado por estas perspectivas que van a ser de disputa permanente entre lo que es la economía común de base comunitaria de muy diversa pero y además esta economía empresarial con una base extractiva que se compromete digamos a vaciar nuevamente el sentido de lo que es el estado plurinacional y ahí hay que dialogar mucho con Sebastián en términos de estos nuevos sentidos y normalidades que se tienen que construir no sé si con eso logro poner algunos temas de diálogo ¿no? pero yo creo que lo que tú has planteado es justamente traer territorialmente y traer políticamente el espacio de la contradicción central para nuestro proceso muchas gracias bueno y siguiendo con este tema de la situación regional nuestra compañera del taller Valentina Gutiérrez quiere hacerle una pregunta a Sebastián nuevamente respecto de las elecciones que se vienen prontamente gracias Gabriel y gracias a Adriana y a Sebastián por todo el contexto y mi pregunta viene encaminada a esto que estaba introduciendo Adriana sobre estos nuevos liderazgos y esta nueva disputa del poder y va pues dirigida a Sebastián y es me gustaría saber cómo se está posicionando el MAS frente a las elecciones que se vienen en marzo o sea puntualmente me gustaría conocer la visión del partido para los cargos en Santa Cruz donde evidentemente se evidencian estas tensiones que se han venido describiendo y donde la oposición está más fortalecida como quizás como puntualmente me gustaría saber qué es lo que podrían estar aportando un candidato como Mario Cronenbolt como candidato a la gobernación y Adriana Salvatierra como candidata a la alcaldía que siento que responden a necesidades políticas diferentes pero no no sabría exactamente cómo y quisiera aprovechar la experticia de Sebastián para entenderlo mejor a ver una elección responde básicamente a tres elementos responde elementos estructurales del territorio ejemplo para la elección nacional había un mapa político claramente definido había un mapa político en que el sector popular nacional estábamos nosotros y por izquierda no nos corría absolutamente nada lo que nos permitía ir hacia una campaña hacia el centro este sector nuestro con mucha identidad étnica muy orgullosos de lo nacional de lo popular de lo indígena de lo campesino éramos nosotros al otro extremo un y como te digo en la historia que te contaba muy enraizada ¿no? de muchos abusos de mucha explotación en la guerra federal está Zárate Vilca el congreso indígena de Valberto Villaruel la revolución nacional y ahí es donde Pilar te decía que es el objeto principal yo te diría que no solamente es indígena campesino que sí lo es pero también ha sido obrero el minero ha sido un actor importantísimo en la lógica bolivia es obrero por naturaleza el primer asalariado el primer rentista el primer mutualista el primer es trabajador con seguro en Bolivia él y el bancario durante el periodo liberal pero nosotros somos herederos de esa tradición al otro lado y ahí también yo quiero hacer un punto concuerdo con lo que ha dicho Pilar todo en la coyuntura actual en lo contemporáneo pero la lucha autonomista independentista no sé qué todas esas matices y esas diferencias que tienen en Santa Cruz tiene más de 100 años o sea eso comienza con Velasco eso comienza en el momento fundacional eso comienza en 1809 con los primeros levantamientos comienza con Andrés Ibañez comienza con las presiones de 56 a la revolución nacional cuando Hernán sí le estaba ahí por el tema de las regalías del 11% va con el tema del intento de federalismo cuando sale Partido Supremo Popular de centralización a municipios llega con el intento oligárquico de cruzar al proceso de cambio de tratar de evitar la redistribución de tierras de tratar de evitar que se afecte el latifundio o sea hay muchos momentos que son históricos entonces en la elección nacional había un sector central que básicamente era expresado por Carlos Mesa que tenía un odio muy fuerte y un distanciamiento muy fuerte a lo indio a lo campesino era un odio racista pero también era un odio regional hacia lo cruceño hacia lo camba por eso no logra quebrar a Camacho en la elección claro lamentablemente para Carlos Mesa que no se siente cómodo ni con lo indígena ni con lo camba ni con lo oriental ni con lo cruceño era un problema porque es un país que está lleno de indígenas lleno de mentizos lleno de campesinos pero también lleno de cambas lleno de orientales por eso queda anclado en una minoría eso es un primer contexto un segundo contexto tenía que ver con la capacidad económica resultados y un gobierno muy mal y el tercer contexto a la coyuntura del día a día a esas tres cosas responde una campaña a cosas estructurales a cosas coyunturales y a la habilidad de saber montarte a la ola al tema que te plantea la sociedad en el día a día en ese contexto las historias en la elección que vienen ahora van a ser claras donde están los las elecciones son 380 municipios yo dejaría que donde se juega todo primero se juega todo en la elección de la paz la gobernación de la paz que va un diputado nuestro con mucha decisión con mucha seriedad un tipo muy serio contra un líder campesino demasiado famoso demasiado místico como Felipe Quispe el Maico ahí habrá que ver si la población va a apuntar por fortalecer el proceso de cambio o irse hacia una leyenda la derecha en la gobernación de la paz no tiene mucho por donde jugar ellos pretenden corrernos esta vez por la izquierda dejando la derecha muy dura claro ahí habrá que ver que tanto en la derecha está su antimasismo como va a poder darle a Felipe Quispe un tipo que les puede ser mucho más complicado pero también su satisfacción de que el MAS no gane la gobernación de la paz que es fundamental para la gobernabilidad misma de Luis Arce tener estable una paz funcionando y no una paz bloqueando esas instituciones es fundamental dos la alcaldía del alto donde las lógicas orgánicas las diligencias han elegido a Maquera como candidato alcalde dejando a una persona joven con mucha popular en los medios por fuera y ella en vez de permanecer en el MAS decide ir por fuera habrá que ver qué tanto pesa el tejido social o qué tanto pesa la capacidad comunicacional o la presencia en los medios de nuestra otrora compañera la tercera elección importante la ciudad de la paz gran parte del golpe estuvo porque la alcaldía de la paz financiaba con alimento los puntos de bloqueo pititas todos sus funcionarios en comisión bloqueando todos los puntos siete mil personas bloqueando todos los puntos de la ciudad de la paz y hay que ver si ese aparato se vuelve a rearticular como volver a generar conflictos de gobernabilidad al estado nacional o sea eso es estar cercado en el lugar donde tú gobiernas es una elección importante la de Cochabamba es una elección importante la de Santa Cruz en la gobernación es una elección importante porque podría ser la primera vez a la cabeza de Mario Cronenbol un cruceño cruceño porque siempre nuestra identidad o sea en Santa Cruz tiene mucha migración occidental mucha migración de tierras altas entonces cuando vamos con un candidato como Carlos Romero que también proviene de Cochabamba pero que es candidato por Santa Cruz a senador nos va muy bien porque la identidad colla la identidad occidental de tierras altas también está presente en Santa Cruz pero esta es la primera vez que podemos con identidad muy cruceña una persona de origen de familia tradicional cruceña pero nacido de mamá popular ¿no? nos puede ir en esa elección o sea es un candidato mestizo que responde a una lógica a una identidad cruceña pero que también viene de una relación con lo popular y Adriana Salvatierra que es una pura sangre ¿no? hija de revolucionario nieta de revolucionario ella revolucionaria dirigente de un grupo muy fuerte juvenil que se llama Columna Sur o sea ¿cómo le va a una pura sangre en la ciudad donde radica mucho más la lógica de derecha la lógica de mercado la lógica de agroindustria y la lógica por favor aquí déjenos hacer la industria déjenos flexibilizar los derechos laborales o sea en la ciudad donde la derecha radica tratar de poner una pura sangre es una apuesta muy fuerte que trata de tener un ejemplo de aleccionamiento y yo diría que la última elección estratégica donde se juega todo es de elección por la gobernación de Tarija ¿no? ahí está uno de los aliados de Yanine está el actual gobernador mira con lapsos mente está Oscar Montes el exalcalde que tiene mucha fuerza ambos vinculados a la derecha y ambos vinculados a Yanine Áñez y está yendo Álvaro Ruiz un hombre no no nacido en el masismo pero que ha tenido un compromiso muy fuerte con Evo Morales y se lo ha visto en el momento crítico como si fuera un pura sangre con actitud de pura sangre esas son las elecciones que habrá que ver hay un escenario como el de Tarija donde este escenario de tres actores puede ser favorable en el de Santa Cruz tiene más o menos la misma o sea hay dos logias que han sido gravitantes y habrá que ver cómo se juega en esto no me animaría a decirte cuál va a ser la estrategia porque ahí sí que cada municipio cada gobernación va a tener una estrategia diferente un discurso diferente un quiebre de cintura diferente y habrá que ver cómo se encaran pero en Bolivia una elección se encara como te digo con temas históricos estructurales con temas de coyuntura como ser los temas más importantes cuál es el tema definir el tema ¿no? otra vez me remito a la elección nacional ¿no? o sea sabíamos que lo nuestro iba por reivindicar lo étnico y el abuso del que había sido víctima lo étnico con las masacres ese era un tema central de nuestra posición un tema coyuntural era cuál es el tema de la campaña vamos a dejar que imponga su tema Yanine que es que la elección se trata de que Evo nunca más vuelva vamos a dejar que imponga su tema Carlos Mesa de que todo el mundo se dé la mano y olvidemos que hubo un golpe o el tema más importante era recuperemos la economía y la dignidad que era nuestro tema ganamos también en lo coyuntural ganamos en lo estructural y tuvimos la habilidad de ir cambiando en el día a día primero estamos a un lado primero queremos tenemos respeto y acabamos vamos a tener una apertura con todos porque es lo que el país necesitaba en ese momento como que lo estamos teniendo ahora tenemos muchas elecciones mi propio nombramiento ha sido básicamente con 20 senadores del MAS más 10 de la oposición yo fui nombrado con 30 esa apertura que dijimos en la campaña es la que se está dando hoy día mismo hay mucha gente que ha estado vinculada o que son candidatos del bloque de Carlos Mesa que hoy día están negando algunas cosas pero aprobando otras entonces esa es nuestra apertura aquí vamos a tener una relación de coordinación por lo menos con el mesismo que es un poco más razonable que el camachismo es cierto y otra vez la derecha más dura se está refugiando en lo regional no me animaría a decirte cuál es la estrategia que debe tener cada uno porque es cada candidato que va a tener que ver su victoria pero si te puedo decir una cosa cuando tú vas a una elección regional también quieres un líder nunca quieres un títere por más que tú digas si yo soy masista pero quiero mi alcalde líder no quiero mi alcalde títere ese es el primer elemento el segundo elemento sí me importa que sea un tipo sensible de izquierda pero también me importa que resuelva mis problemas de agua de acera de alcantarillado de mercado limpio de calle de tráfico de buses o sea también quiero una persona que me resuelva los problemas y ahí es donde yo creo que La Paz que siempre es una ciudad que ha votado contra el más el más siempre llega al 40 45% pero un 55% vota o en bloque o dividido siempre vota contra el más creo que hoy estaría asustado incluso en la derecha de dejarle la ciudad a un tipo como Arias de muy mala gestión ha sido un uso de obras públicas y ha frenado todas las grandes inversiones ha extorsionado a todas las empresas o a un tipo como la Rhea que solamente se ocupa de tener a los médicos movilizados y nunca da una propuesta de salud o a Waldo Albarracín que ha tenido un rol muy triste como líder después de su rectorado en la universidad entonces yo creo que en ese susto podrían apostar como una persona como César Doppler que ha sido el autor de resolver el problema del tráfico en La Paz a partir de los teleféricos y de generar una cosa tan linda y devolverla un sistema masivo de transporte entonces yo yo te diría que cada municipio va a tener su propia estrategia no me animaría a darte una una respuesta ahí en ese así en esa exactitud Muchas gracias Muchísimas gracias a Sebastián a Valentina por su pregunta también muy valiosa la respuesta de Sebastián viniendo a veces desde adentro de la experiencia de haber participado en la campaña y bueno hace un rato Sebastián mencionaba que a veces pasaba que el gobierno en algunos temas iba medio adelante por sobre el electorado de alguna manera por sobre las cosas que ha mandado a la sociedad y mencionó por ahí la emergencia de actores de corte más conservadores en el ámbito cultural o moral y por ahí nuestro compañero Luca Reynoso quería hacerle una pregunta a Pilar así que los invito a ambos a poner su cámara y iniciar la conversación Hola Pilar y nada gracias a vos y a Sebastián por tan buenas exposiciones bueno yo hace unos meses estaba leyendo una etnografía del antropólogo estadounidense Robert Albro que hablaba en los 90 o sea antes de la llegada de Evo al poder sobre la figura de mediación de la chola o sea de figura de mediación cultural entre lo popular y la legitimidad que te da lo popular y los políticos regionales y lo que decía este antropólogo es que él notaba como las cholas o mujeres de pollera tenían un gran capital cultural y eran muy respetadas por los políticos que querían mostrar su cercanía hacia la chola o mostrar como la madre tenía estas tradiciones pero que en la práctica estas mujeres una vez que estos políticos hombres eran electos no tenían poder o sea que en la práctica no ocupaban lugares de poder ni tenían voz salvo el caso de Remedios Loza que bueno es una excepción y que fue candidata a la presidencia pero que a la vez recién llegó a tener ese poder cuando se muere el mentor Palenque y bueno eso me impactó y me preguntaba bueno pero después vino Evo o sea qué pasó después en cuanto a que cuando uno toma en cuenta que también siguiendo a Boaventura de Sousa hace un año tuve la oportunidad de asistir a una de sus conferencias y él decía que la lucha contra el capitalismo o la dominación capitalista patriarcal y colonial van juntas entonces no puedes luchar contra una sin luchar contra las otras dos y teniendo eso en cuenta lo que uno ve con Bolivia desde afuera es que hubo obviamente muchos éxitos en cuanto a los excesos del capitalismo o sea ha habido una redistribución y mayor justicia social ha habido mucho éxito en cuanto a la parte colonial o sea la descolonización del estado la creación del estado polurinacional pero al menos de afuera no me queda bien claro qué es lo que ha habido en cuanto a avances de género o el heteropatriarcado o sea tanto en diversidad sexual como en género y en ese sentido yo realmente no sé pero busqué los ministros de Luis Arce y son 20 ministros y creo que solo 4 son mujeres y también está la situación de que bueno el expresidente el ex vicepresidente fueron hombres el presidente actual y el vicepresidente actual también son hombres entonces quería y también me surgió que cuando fue el golpe una de las imágenes que se repetía dentro de los círculos de izquierda era que las cholas habían salido a defender a Evo que el pueblo de vuelta a lo popular y ellas como representando lo popular habían salido a defender a su líder entonces de vuelta me surgió esta idea del poder cultural que tienen pero bueno quería preguntarte o quería que me contaras más de en qué sentís que ha habido avances en cuanto a la lucha contra el patriarcado y la agenda de género y en qué sentís que todavía hay limitaciones y te pregunto esto desde la perspectiva de Bolivia pero también pensando en América Latina en general porque creo que al menos en mi experiencia con Argentina también ha habido problemas me refiero al aborto salió hace unos días pero después de más de 12 años de gobierno supuestamente progresistas entonces nada quería que nos contaras más al respecto y perdón por lo largo de la pregunta pensé que iba a ser más corto no te agradezco Lucas yo creo que estás poniendo un tema que me va a llevar a otro campo y que tiene que ver con la idea de la expropiación del poder en términos de la construcción de los lideratos y que va más allá de pensar si es hombre o mujer porque la mujer misma en sí puede también ser expropiadora puede ser colonialista puede ser machista y reproducir digamos las diferentes formas de opresión sobre nuestros cuerpos y sobre los cuerpos políticos sociales culturales y económicos entonces esta idea de pensar el vínculo entre el representante o sea en este caso entre el que es elegido para representar y la que va a ser representada o el que va a ser representado es fundamental o sea la pregunta yo la llevaría más bien a pensar cómo desde la experiencia boliviana logramos digamos transformar estas relaciones que son expropiadoras en las lógicas de la cultura política occidental y liberal que van a reproducir justamente esta idea del patriarcado esta idea del colonialismo del racismo y que muy bien Boaventura lo trabaja también desde lo que implica las epistemologías pero también desde y esto te lleva a pensar el tema de las culturas políticas y las formas de posición de nosotras y ustedes y nosotros como sujetos ahora yo creo que en esto hay una cuestión bien importante porque la figura de Evo implica como decía yo en la primera parte de la intervención una construcción simbólica que trabaja la idea del mandato extendido es decir hay un mandato político que se construye y que se le otorga en el momento simbólicamente a la figura del líder y que conecta definitivamente el hacer el hacer y el sentir también de lo que es la política entonces Evo es para mí una figura muy interesante para entender esto porque no termina expropiándose termina articulando yo en la ruta del retorno que tuvimos ahora desde Villazón hasta en realidad yo salí desde Tarija para acompañar el retorno de Evo hasta el trópico pude ver cómo él es metabolismo y cómo se constituye como parte del pueblo más allá de esa figura presidencial que había en él él es del pueblo y ese vínculo con la chola con la indígena con la ciudadina urbana intelectual es un vínculo muy vital que permite construir poder político pero un poder político de un mandante digamos que le otorga simbólicamente esa representación pero que lo conecta en el momento del hacer de la política eso es para mí una cuestión importante porque nos permite pensar que es posible pensar la política desde otra forma ¿no? Ahora esto no se reproduce cuando analizamos nosotros por ejemplo esta relación entre estas otras representaciones que también son figuras del MAS y que van a los diversos espacios y que terminan siendo expropiadoras pero además ilegítimas ¿no? Vuelvo a decir o sea la figura de Evo me permite comparar digamos lo que implica este tema de la expropiación del poder pero además la propia construcción simbólica de la política dentro del propio instrumento por ejemplo Sebastián traía digamos al centro de la respuesta con Valentina cuando le preguntaba sobre Santa Cruz la alusión de la diferencia entre lo que implica Adriana de lo que implica Cromenbol Mario y de lo que implicaría Ruiz en Tarija ¿no? Adriana nace en realidad de un vínculo directo con una formación ideológica del partido digamos del instrumento y se sitúa como joven como un símbolo político muy importante que logra construir este mandato extendido de la mujer pero no solamente mujer joven sino mujer vieja de la de la mujer indígena por la vitalidad de la fuerza de su representación que ella intermedia digamos en el hacer de la política ¿no? Entonces esto es muy vital en la posibilidad de construir esta idea de simbología colectiva que le va a permitir unir sin ser india le va a permitir vincular digamos estos estas subjetividades que tenemos nosotros y nosotros los ciudadanos ¿no? Esto se diferencia pero además de la legitimidad del propio instrumento que sobrepasa la legitimidad que va construyendo con la otra ciudadanía que excede digamos a lo que es el instrumento del más ¿no? Esto por ejemplo no sucede con Álvaro Ruiz Álvaro Ruiz en realidad no tiene legitimidad política orgánica es más una candidatura impuesta no nace de la de la experiencia política de coherencia digamos de vínculo de militante del partido porque tiene experiencias con otros partidos previos entonces su liderato se construye ya en atención pero además que expropia digamos también las lógicas orgánicas ¿no? para lograr constituirse como autoridad electa expropia estas voluntades políticas dentro del instrumento para posicionarse como sujeto totalitario ¿no? y esto es complejo porque rompe los vínculos de la democracia orgánica de la democracia popular que construye las representaciones vinculantes y donde obviamente va a expropiar se va a constituir en un sujeto expropiador de la voluntad de la chola del indígena etcétera porque no va a tener ese mandato extendido entonces ahí hay una ruptura entre lo que es el pueblo ¿no? con el vínculo de la autoridad si es que se electa pero ahora como candidato y Mario Cronenbol más allá de ser camba digamos implica además este este esta es un intermedio digamos entre lo que es Adriana y Álvaro pero también en esa racionalidad occidental pero más criolla lo llamo yo así y no sé cuánto podríamos mirar todavía yo no logro mirar muy bien porque él está muy es de una cultura muy popular y en sus lenguajes políticos y físicos tiene digamos ese vínculo con el pueblo ¿no? entonces ahí hay una cuestión interesante para analizar en estos tres sujetos cómo se da esta construcción del poder la construcción de la expropiación y las mediaciones políticas que se van constituyendo ahora pasando digamos a este campo de los logros que podemos tener nosotras como mujeres nosotros decimos que el número no es suficiente ¿no? no es necesario decir el 50% está representado por las mujeres hemos logrado tener digamos una plancha que nos va a dar 50% mujeres 50% hombres o tal vez pensado en la propia diversidad ¿por qué? porque la idea es justamente esto que tú has puesto cómo se construye el poder en esto y en qué medida esta mujer representa digamos no como sujeta expropiadora sino como sujeta de vínculo con la construcción de esto que es digamos la base de la construcción del poder la chola pero la chola no como individuo sino estoy usando metafóricamente ¿no? porque esa chola es también indígena es también mujer urbana ¿no? y se construye en sentidos simbólicos en esta construcción de la representación política entonces Bolivia por ejemplo es el segundo país que tiene la cuestión de o que tenía hasta antes del golpe la mayor participación de la mujer en los espacios no solamente legislativos también ejecutivos ¿no? y con alta cualidad digamos de representación y de acción política pero esta cuestión ahora como tú mismo has mencionado que puede verse que solamente de 24 mujeres cuatro son mujeres no es que yo te vuelvo a decir yo no lo muestro como retroceso lo muestro como un proceso de transición en la reconstitución porque la construcción de estos lideratos políticos también son complejos ¿no? ¿por qué no pensar en que esa mujer que ha estado y que ha estado siendo ubicada digamos que ha sido la que le ha puesto el pecho al golpe a las balas podría haber sido representante estamos con representaciones y mediaciones que son básicamente urbanas que en el imaginario de los operadores políticos son los que articularían en este caso los votos ¿no? entonces las mujeres quedan fuera de lo que son estas nuevas cartografías de poder o ingresan como número para mostrar digamos este peso de la paridad y la alternancia como lo manda la ley ahora yo creo que lo que tú has puesto Lucas y que me deja como un elemento fundamental para la reflexión tiene que ver en esta idea de la expropiación del poder las propias mujeres podemos ser expropiadoras podemos ser opresoras ¿no? se da el caso por ejemplo de precandidatas o candidatas que para estar en los curules necesitan negar digamos las formas de representación y de construcción del poder orgánico de las propias mujeres ¿no? entonces utilizan lo orgánico y expropian el poder simbólico de colectividades más amplias y más grandes entonces aquí yo creo que los avances en realidad esto más bien se muestra como tensiones pero también lo puedes leer como avances en el sentido de evidenciar dónde están esos elementos que necesitamos trabajar las propias mujeres en la construcción de nuestra propia emancipación ahora en términos legislativos Bolivia tiene un marco muy importante sobre el tema de la descolonización y la lucha antipatriarcal y también sobre el tema del racista ¿no? del racismo entonces yo creo que ahí se puede dialogar mucho más pero yo me quedaría con esta idea que tú me has provocado a construir que tiene que ver con justamente la idea de la expropiación del poder a partir del uso digamos o de la construcción de las representaciones políticas en estos espacios de los que estábamos hablando gracias muchas gracias Filar me quedo con ese concepto de la expropiación creo que resume muy bien lo que quería decir gracias bueno y ya para ir cerrando porque estamos llegando a casi dos horas de conversación vamos a hacer la última pregunta esta pregunta va dirigida tanto a Sebastián como a Pilar la va a hacer nuestro compañero y amigo Gabriel González que es un poco para ir cerrando precisamente porque este es un foro de o sea es un claro es un foro organizado por el taller de análisis de política internacional desde América Latina así que nuestro amigo Gabriel va a hacer su pregunta ahí introduciendo un poco una dimensión más latinoamericana hola hola muchas gracias Sebastián muchas gracias Pilar creo que han sido exposiciones brillantes de gran nivel que han permitido un gran diálogo yo lo que quiero preguntar o comentar como cerramos con esto con sus comentarios tiene que ver con la articulación regional la articulación de las izquierdas y el papel del MAS en ese proceso que sin duda hoy día no pareciera tener grandes referentes que estén articulando esos canales ¿no? de hecho el golpe en Bolivia sin duda que para muchos de nosotros nosotras provocó la sensación de que los procesos de cambio esta eterna sensación ¿no? de que algunos procesos de cambio son detenidos ¿cierto? por las orquestas de la oligarquía y lo que conocimos no tanto tiempo atrás con las alternancias del poder en la Argentina con Magri ¿cierto? en el Ecuador con Moreno daban la sensación de que no solo podían ser detenidos estos procesos sino que también revertidos en cierto sentido ¿no? de que todo este acumulado histórico del que hablaba Pilar del que hablaba Sebastián podía ir también en retroceso y en ese sentido la vuelta al gobierno por vía democrática del MAS con los grandes porcentajes que tienen con la autocrítica que me imagino que internamente se realizaron con la planificación que muy bien detallaban Sebastián y Pilar en el momento de la campaña en el momento de la generación de los relatos nacionales de integración dan la sensación de que es un referente político de izquierda que no solo goza de buena salud o uno pensaría eso ¿no? con todos los desafíos pendientes que puedan haber en Bolivia sin duda pero como ese referente puede también hoy día ser un factor para la articulación regional en los países latinoamericanos considerando por ejemplo que el papel de la Argentina de Fernández fue también importante ¿no? para el proceso de rearme de una alternativa tan significativa como el más y en ese sentido también cómo articular proyectos más allá de lo nacional de nuestras izquierdas eso me parece que qué rol cumple o qué rol podría cumplir un referente que como digo a todas luces para nosotros goza de buena salud como el más y que probablemente por eso también uno puede pensar que tiene mayor responsabilidad con este con este proceso que señalo muchas gracias por sus presentaciones bueno tomo solo la palabra entendiendo que ya habíamos planteado esa metodología el primer elemento tiene que ver con con el rol esencial de la política y el rol esencial de la política va a estar directamente vinculada al poder ¿no? y cómo construyes el poder y el poder beneficiando a quién entonces cuando el poder beneficia a un sector muy amplio hay un sector pequeño que también se ve beneficiado porque el poder tiene que transformar las cosas porque si no transforma la gente sigue buscando otra alternativa de poder primero yo quiero aclarar que soy enemigo de las recetas porque lo que funciona en Bolivia puede no funcionar en Chile puede no funcionar en Argentina en Brasil y viceversa ¿no? basta con que sepamos que tenemos la misma lucha el mismo cauce y el mismo sentimiento pero no no siento que el MAS tenga una responsabilidad más allá que no sea la de ganar Bolivia ¿no? que no sea la de conducir Bolivia y que no sea otra que mostrar que un proyecto nacional popular progresista de izquierda ha generado transformaciones de inclusión de crecimiento económico de modernidad las instituciones de mejora en la calidad de vida a partir del transporte pero también a través de los trámites una sociedad una sociedad que funciona porque finalmente cuando vamos a lo esencial lo que el ciudadano normal tiene es una sensibilidad ¿no? que tiene dos aspectos una individual ¿no? cómo mejoro yo cómo va mejor a mí pero también cómo hago una sociedad en la que no sea imposible vivir en la que la gente no tiene perspectiva no tiene futuro no tiene aprehensión a la estabilidad a la paz ¿no? ¿cómo hacemos que la gente quiere una sociedad en que se conozca cuál es el orden una sociedad estable y una sociedad con trabajo a nadie le gusta un familiar que está sin trabajo a nadie le gusta un amigo que ve frustrada su vida a nadie le gusta vivir en una sociedad así y normalmente las sociedades capitalistas te plantean sociedades así te plantean la responsabilidad individual por el fracaso cuando hay una persona que fracasa es una responsabilidad colectiva algo estamos haciendo mal como colectivo y la gente que le está yendo mal tiene que saber que este proyecto político asume como su responsabilidad el hecho de que esté fracasando en una proyección de vida en una materialización de sus sueños entonces es lo que nos va a unir es lo que hace que un boliviano se emocione cuando que la payón canta con una alameda llena de gente porque sabemos que están buscando una sociedad más justa sabemos que están buscando que lo que el hombre ha aportado en todos sus años de trabajo se vuelve una vejez digna con una jubilación que lo que tú aportas cada mes de tu salario se vuelve un sistema de salud digno que lo que tú has aportado en impuestos se vuelva inversión pública y no se vuelva negociado que desaparece nunca lo ves y que sepas que tu hijo va a tener un trabajo ya sea como obrero ya sea como topógrafo ya sea como ingeniero como administrador como lo que sea lo más que esa gran avenida te va a servir para mejorar tu calidad de vida y no estar tres horas en una vía colapsada y vas a recuperar dos horas para que para que tu hijo esté con su y con tu nieto y puedas llegar a la casa disfrutar mejor de la familia y qué mejor que una moneda estable que no se devalúa para que tu hijo pueda salir una vez al mes a una hamburguesa con toda la familia o sea cosas tan sencillas que la gente necesita saber pero lamentablemente en la sociedad esa riqueza no alcanza para todos y ha habido un diseño que ha hecho que se naturalice que los grandes negocios son de unos cuantos y no del Estado y te han hecho creer que los grandes negocios pueden tener habilidad y talento de un gran empresario que sabe cómo lograr beneficios para su empresa pero cuando hay una corrupción en un acto público valida de que la empresa tenga que volver a un dueño privado con la corrupción no tiene que ver si es ideológica si es de un partido si es otro o si es del Estado sobre todo en áreas donde el petróleo tiene sangre tiene corrupción en Bolivia en Brasil en Chile en Perú en el mundo en Inglaterra en Estados Unidos con la Shell con todo el mundo qué es lo que viene cuál es la responsabilidad del MAS la responsabilidad del MAS es poder gobernar por primera vez con alguien que no es Evo durante 14 años hemos tenido y sabíamos el estilo de Evo o la responsabilidad es mostrar que un proyecto político puede tener una conducción diferente afortunadamente tenemos un economista en un momento donde el principal desafío es económico en Bolivia o sea en un año y medio un país que venía siendo próspero que venía con crecimientos estables que venía con el crecimiento siempre número uno en la región hoy día hemos dado un salto hacia atrás que es lo que tú dices los procesos se revierten y por eso la gobernabilidad es una tarea de todos los días el entender por dónde va la insatisfacción de la sociedad es una tarea de todos los días y ahí tiene que ver con saber caminar también a los pasos que la sociedad te está exigiendo ¿hay que dar satisfacción a la sociedad? sí pero también hay que saber caminar ni que la sociedad como es el caso humildemente lo veo en Chile ¿no? o sea la sociedad está mucho más adelantada y un gobierno mucho más atrasado pero el caso inverso tampoco es el conveniente gobiernos muy adelantados con sociedades que todavía no entienden el por qué dar ese paso cualitativo ¿no? entonces creo que el trabajo de gobernabilidad el trabajo de explicar el trabajo de descentralizar los recursos el trabajo de crear gobiernos locales que te ayuden a integrar que te ayuden a ser amplio que te ayude a que no se concentre la riqueza no solamente en la ciudad no solamente en un sector sino se extiende en el territorio pero también en los sectores sociales es un gran desafío de las izquierdas en América Latina creo que el gran rol del MAS es mostrar que lo más importante de un modelo económico es que este sea justo es que este sea distributivo cuando todos pasamos carencias la sociedad medio que se acostumbra se adapta pero cuando ves una sociedad con tantas desigualdades donde uno tiene tantas cosas tanto acceso y hay otro sector que absolutamente tiene nada y vive en el riesgo en la incertidumbre incertidumbre elemental de no saber si mañana vas a conseguir para comer o no comer las sociedades de la desigualdad son temas muy duros y yo creo que el MAS tiene esa responsabilidad porque todos los países tenemos la obligación de mostrar que un frente progresista un partido igualitario un partido de izquierda tiene la capacidad de dar respuesta a las demandas de la sociedad pero no asumo por lo menos yo como individuo que el MAS tenga que ser un referente o un modelo porque lo que es aplicable para Bolivia puede fácilmente ser un balazo en el pie para Chile basta con que Chile tome el camino que ustedes mismos saben cuál es ustedes mismos saben dónde aprieta el zapato ustedes mismos saben cuáles son las falencias y nosotros por supuesto estamos muy pendientes porque cada proceso político tiene su actor el nuestro ha sido obrero ha sido campesino el de ustedes el actor que ha comenzado la ruptura ha sido estudiante y eso es una gran cosa porque son chicos jóvenes que tienen a su cargo no solamente lo que viene de vida para ellos sino toman en sus manos la responsabilidad de lo que hacer la vida de los hijos diferente a cuando somos actores ya más mayorcitos yo tengo 46 años a mí me emociona mucho ver cómo el proceso chileno está siendo impulsado por jóvenes que eran estudiantes de secundaria hace 15 años y hoy día ya son profesionales entonces creo que ese camino que está tomando Chile es un camino propio es una construcción propia diferente a la de Argentina diferente a la de Bolivia diferente a la de Brasil que era obrerista y que llegaba con Lula el de ustedes es diferente y las gobernabilidades también eso de creer que vas a hacer transformaciones en la sociedad solamente con puras sangres eso no es así eso de que una medida tuya va a beneficiar a los empresarios sí también necesitas empresarios fortalecidos de nada te sirve un proceso político incluyente cuando tienes empresarios quebrando también necesitas acabamos de aprobar en Bolivia un impuesto a la riqueza un impuesto a las grandes fortunas ahora en un principio era el discurso de que con eso se cierra todo y nadie va a invertir en Bolivia bueno hasta el momento los empresarios en grueso no han generado un reclamo o un tema de miedo y esa plata tiene que ir a generar igualdad inversión pública empleo no hay que tener miedo ni a las porque a veces en la izquierda queremos que todo sea perfecto ¿no? una sociedad que tenga recursos que funcione económicamente bien como funcionaba la boliviana dos que además sea sostenible ¿no? entonces en la izquierda enemigos del extractivismo cuando el extractivismo es una forma de producción primaria en dificultades dentro del contexto de centro y periferia tercero que más encima sea eficiente que sea inclusiva que sea extendida y que todo el mundo tenga beneficios que supere toda la pobreza ¿no? o sea le pides tantas cosas a la izquierda como no se la pides al otro lado entonces tienes que saber bien dónde está la riqueza ¿no? saber ubicar dónde está la riqueza de Chile y qué rol tiene el Estado ahí ¿no? en Chile el mejor negocio es el cobre en Chile el mejor negocio es la pesca en Chile el mejor negocio es la agroindustria en Chile el mejor negocio es la banca ¿cuál es el excedente? ¿qué rol va a tener el Estado? ¿tiene Chile la capacidad de ser parte de ese negocio? ¿tiene Chile la capacidad de ser parte de la mitad de todos esos negocios? ¿tiene Chile la capacidad de cobrar más impuestos? ¿tiene Chile la capacidad de ser como un país europeo que llega a 45% de impuestos a 40% de impuestos? ¿puede Chile ser como Inglaterra como Dinamarca como Suecia como Noruega? ¿cuál es el modelo que van a armar ustedes? una vez que el Estado tiene esa plata ¿cómo la va a distribuir? va a dar subsidios directos va a hacer asignaciones no hay que tener miedo a los subsidios las asignaciones funcionan porque generan un consumo interno que a la larga también beneficia a los empresarios pero en vez de darles plata regalada subvencionada al Estado para que no quiebren y se acostumbran a ser quebradores crónicos es mejor darle plata al actor que no va a ir a ahorrar ni va a llevar su plata afuera es mejor darle plata al que te va a consumir leche chilena mantequilla chilena pan chileno carne chilena o no o es bueno generar grandes inversiones públicas para lo que Chile tenga es un empleo mucho más extendido son modelos que tienen que ir creando ustedes directamente y por eso yo ya sé que el haber sido el país más pobre de la región durante tanto tiempo y haber llegado a lo que llegamos en los últimos 14 años nos pone en el corazón de todos en el corazón de Argentina que está portado también en el corazón de ustedes chilenos con los que tenemos una nueva agenda hacia el futuro también como país nosotros una agenda en la que tenemos mucho más coincidencias que diferencias y que nos abra un nuevo tiempo con Chile un nuevo tiempo porque somos países que la mitad de la frontera de Bolivia es con Chile yo creo que un tercio de la frontera que tienen ustedes es con Bolivia entonces siempre vamos a tener un intercambio muy fluido de personas vamos a tener una gran cantidad de chilenos que tienen doble nacionalidad boliviana y chilena y tenemos un destino común compartido y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que a Chile le vaya bien porque tenemos muchos bolivianos viviendo en Chile y lo mejor que le puede pasar a Chile es que a Bolivia le vaya bien porque somos un gran consumidor de productos chilenos todas sus galletas sus chocolates están en Bolivia también entonces tenemos un destino compartido y por eso de corazón en Bolivia vamos a estar deseando de que a ustedes les vaya bien en este proceso que están encarando en los que siempre hay que tomar con mucha responsabilidad con pocos dogmas y es muy importante la ideología porque te plantea una posición una contradicción te plantea donde tienes que poner la llaga una contradicción siempre va a ser una disputa por capital no hay que tener miedo a la generación del capital y mucho menos al capital o sea en realidad cualquier partido de izquierda es un frente que está disputando capital cuando tú le pones un impuesto a los bancos estás disfrutando capital con el banco cuando tú nacionalizas una empresa multinacional estás disputando capital con esa empresa multinacional no eres un despreciador del capital la izquierda nunca ha sido despreciadora del capital somos disputadores de capital para entregarse a los más pobres una especie de Robin Hood el capital es finito no hay capital que se produzca al infinito entonces ese capital tienes que disputarlo no tienes que tener complejo de eso y la gente tiene que saberlo mire nosotros como frente progresista queremos ver este negocio que da tanta riqueza y que un pedazo de eso vaya a ser distribuido a la gente para que tenga mejores condiciones de vida para que la gente tenga por venir para que los papás sepan que su hijo va a tener la educación gratuita la educación superior gratuita si pero eso va a bajar un poco la calidad si va a bajar pero nos va a hacer un país mucho más igual donde de gusto vivir donde tú sepas que caminas y sepas que el que estás mirando tiene que comer y no se veas que el que estás mirando sepas que su familia tiene una situación precaria total ese tipo de cosas son las que te tratas de sentir que vives en un país mejor la igualdad eso es lo más importante ¿no? la oportunidad eso es lo más importante entonces no hay que tener miedo a disputar por el capital y cuando yo planteaba algunos temas valóricos y que los planteaba también Pilar en su exposición y lo tomo a veces cuando se habla de género se habla de las poderosas que no llegaron a tener una representación más poderosa se piensa que la igualdad de género está en 200 mujeres de un país que son candidatas cuando la igualdad va a estar de que el Estado le garantice un crédito a 50 años a mujeres a mamás solas la mamá sola es una de las mujeres los actores más vulnerables de la sociedad si a esa mujer le das la casa y le cobras día a día en su factura de luz mes a mes la va a pagar en 50 años pero a la única mujer que no le bota la casa no es la mujer que vio un spot en la televisión ni que fue a un encuentro es la que es dueña de su casa la mejor mujer que no va a tener que depender y que no tiene que aguantar a ningún tipo que le pegue es la mujer que tiene tierra y puede fabricar la mujer que no la van a pegar más y puede votar al golpeador de su casa es la mujer que tiene un trabajo estable esa es la verdadera mujer que va a lograr condiciones dignas hacia adelante no es la que ve un programa y por eso nunca hay que desviarse del verdadero sentido de la igualdad que es distribuir el capital a los actores más vulnerables a Evo le hacen muchos problemas con el tema de género porque no le gusta hablar las y los las y les pero es el único que ha dado 40% hoy de los campesinos que tienen tierra son mujeres antes estaba prohibido el único que recibía tierra era el hombre hasta hace 20 años estoy hablando estoy hablando de hace 200 hoy el 40% está en manos de mujeres hoy la vivienda social se destina prioritariamente a mujeres hay bonos para que las mujeres den la luz hay bonos para que las mujeres que tienen más hijos vayan ahí hay posibilidad de que la mujer se jubile antes por cada hijo que ha tenido son medidas concretas que hacen que los beneficios económicos se lleguen antes a la mujer y deberíamos tener más cosas hoy en Bolivia cualquier madre que tiene muestra de que está embarazada ya empieza a recibir un subsidio de alimentación gigante con muchos litros de leche al mes con mucha quinoa con mucha chocolate con mucho alimento con mucho alimento balanceado con ácido fólico toda mujer no solamente la que trabaja antes era solamente la que trabaja ahora hemos ampliado a toda mujer toda mujer que está garantizada de su trabajo no puede ser despedida o sea hay cosas concretas que tienen que ver con las luchas de género que tienen que ver también con lo central que es la disputa de capital para llevarle a los más débiles más vulnerables perdón que me he extendido tanto me ha encantado el conversatorio siempre voy a estar listo ahí les dejo mi número de whatsapp que lo tienes tú y cualquier cosa directamente siempre con todos compañeros pásaselos y yo siempre a la orden para todo perdón por ampliarme un abrazo gracias a ti Sebastián y ahora para cerrar Pilar y después Pilar también con la misma pregunta que no sé si todavía la tenemos toda en mente pero me imagino que Pilar la tiene más anotada que yo no claro que sí no es una yo creo que es una cuestión muy provocadora la que pone Gabriel porque nos lleva a pensar a otros campos epistemológicos y ontológicos también una primera cuestión que me pregunto en esto Gabriel en vez de responderte me vuelvo a preguntar tiene que ver con esto de de qué izquierdas estamos hablando porque justamente nuestro proceso político nos lleva a cuestionar a las izquierdas ortodoxas que piensan en los procesos de la revolución y la construcción del Estado y la sociedad de una manera bastante lineal entonces esto que es el más que es en realidad un instrumento por la soberanía de los pueblos que articula sujetos territorios y cuestiones en disputa pone en el centro del debate la idea de la izquierda y de las izquierdas en realidad porque pluraliza el concepto de pensar la política y la cultura política también desde el hacer en el Estado y fuera del Estado entonces cuando nos preguntamos esto de pensar de qué izquierdas estamos hablando yo creo que ahí el movimiento al socialismo el instrumento por la soberanía de los pueblos tiene la capacidad de plantearse varios quiebres en el propio pensar a la izquierda y esto lleva justamente primero a pensar las formas de construcción de las representaciones y del manejo del poder dentro de los propios llamemos partidos e instrumentos se pone en cuestión en el instrumento o sea el partido para dar forma digamos a lo que implica pensar la propia democracia en el acceso al poder y la construcción desde estos espacios del poder del Estado del poder de la sociedad y eso es una cosa muy importante en el proceso boliviano porque creo yo que lleva a una reflexión también profunda sobre lo que implica la idea de pensar el vínculo con la sociedad de los propios partidos entonces el MAS no puede ser visto como una especie de digamos así satélite en la construcción compleja de esto que se llama el campo del poder porque el MAS articula en realidad la completitud y la totalidad pero no es la totalidad única occidental y liberal de lo que implica las formas bajo las cuales se construyen las representaciones entonces el MAS es comunitario es colectivo es territorial es individual es indígenas cholas mujeres es diversidad sexual o sea es esa complejidad estamentaria societal etcétera que va a ser la que va a poner en quiebre las formas tradicionales y conservadoras de pensar esto de las izquierdas y las derechas pero obviamente transversalizado y sustantivado por esto que acontece justamente en lo que es lo que sustantiva el MAS ahora esto lleva también a pensar algo que es muy importante el proceso revolucionario de Bolivia sobre todo en este horizonte histórico que yo he relatado en esta construcción del relato tiene que ver también con un quiebre fundamental cuando hablamos de la revolución siempre hablamos de la revolución como un sujeto obrero y Bolivia tiene un sujeto que desde el margen desde esto que es esta izquierda que se constituye y se fundamenta con el MAS nace con un proyecto portador de transformación radical y es justamente el indígena originario campesino eso lo reafirmo es el sujeto que va a tener la capacidad de sustantivar la transformación política en Bolivia y que va a traer una cuestión que es la condición de la preexistencia que transversaliza toda la constitución política del Estado todos los derechos fundamentales civiles políticos sociales etcétera entonces yo creo que eso no podemos perder de vista el MAS es inspirador digamos en su posibilidad de expresar esta complejidad también de que el sujeto no es el obrero que el sujeto nace en realidad de estas matrices no te escucho Pilar hay algún problema con tu zoom no escucho de estas no sé si se escucha se escucha de estas matrices comunitarias de estas matrices que son se escucha o no también yo estoy escuchando la intervención de Pilar ah perfecto entonces sigo entonces que tiene que ver justamente con esto que decía yo que es este sujeto que desde los márgenes se construye y que tiene que ver con toda esta teoría también de Marx de pensar las estructuras comunitarias entonces eso es lo sustantivo que nos trae el MAS para poder además en este subínculo de pensar una cuestión de construcción amplia el poder irradiar a lo que es la reflexión de los procesos revolucionarios ahora obviamente que acá tenemos muchos elementos fundamentales que tienen que ver con el diálogo por ejemplo de las emergencias de otros actores que son también yo traería aquí la teoría feminista el tema de la interseccionalidad el ser digamos indígena no implica que dejas de ser mujer o dejas de ser joven eres mujer eres indígena y eres joven digamos entonces tiene que ver con por ejemplo esta emergencia que se da en Chile por ejemplo de un sujeto joven que va a marcar un horizonte histórico político muy importante y va a llevar al país a Chile no es cierto a poder generar alternativas de construcción que derrumben los viejos esquemas políticos entonces yo creo que una cuestión importante en esto tiene que ver justamente con también como desde este nuestro proceso revolucionario y en toda la capitalización que tiene el MAS va a expresar una otra construcción y otra condición del sujeto ahora también me parece que es importante mirar otra otra cuestión que tiene que ver justamente con lo que viene a ser esta idea de pensar el tema del capital o sea yo creo que como lo dice Marx cuando hablamos del capital estamos hablando de formas expropiadoras de formas de explotación de formas de marginalización y el capital en su naturaleza no va a cambiar no hay un capitalismo que sea amigable digamos justamente con estos procesos de construcción de alternativas sociales lo dicen los zapatistas lo dicen desde su experiencia los propios cubanos etcétera o sea yo creo que pensar el capital desde una otra perspectiva que no sea la económica tal vez a eso se refiere Sebastián obviamente nos lleva a mirar esta tensión también narrativa que se va instalando entonces yo creo que en la perspectiva de pensar nuestro proceso tenemos también justamente una cuestión importante que tiene que ver con la crítica a estos modelos extractivistas y que nos van a poner al centro la construcción de las transiciones en la perspectiva que decía Sebastián de construir las sociedades iguales es decir luchar y pelear contra estas sociedades de las desigualdades que se construyen en la irradiación de lo que es el tema del capitalismo ahora me parece que también es importante mirar cómo desde el MAS podemos trabajar desde el proceso boliviano en poder irradiar digamos esperanzas y aprendizajes yo creo que nuestro proceso es un productor de alternativas complejas creativas en un mundo quebrado en un mundo quebrado en el cual se van construyendo y tejiendo por ejemplo la diplomacia de los pueblos que lo explicaba Sebastián que es muy importante y que tiene el concepto de pensar circuitos mercantiles alternativos en los cuales se sustantivan con lo que es la complementariedad la solidaridad el hacer para unos y para otros esta idea de poder establecer algo que no es la circulación de los productos de los bienes en los tratados de libre comercio tiene que ver justamente con esta noción de pensar la economía no solamente es sin vida digamos y vista desde la perspectiva de la producción de mercancías sino también como hacedora de política entonces yo creo que ahí Evo por ejemplo que es parte de lo que es el que impulsa en realidad esto genera aprendizajes muy importantes para la patria grande entonces yo creo que nosotros tenemos que pensar en términos de transiciones los desafíos son las transiciones ahora porque nuestro sujeto evidentemente ya no es ese sujeto simbólico que encarna Evo Morales sino es un sujeto como decía Sebastián que transita del espacio técnico obviamente que ha acompañado todo el proceso es un compañero de primera como decimos nosotros pero que simbólicamente no encarna digamos esa noción del sujeto Evo ¿no? Evo yo creo que el decir Evo reproduce ese sustantivo que quiero yo expresar ¿no? entonces estamos en un proceso de transición que tiene que restituir para mí el orden pero no es el orden occidental tiene que restituir las bases materiales tiene que restituir derechos y tiene que restituir esperanzas ¿no? yo creo que la posibilidad del vínculo de David Choquehuanca es muy importante porque es aquí donde se logra traer también lo simbólico ¿no? el que hacer de esa política que emana de un mandato que se ha acumulado históricamente y que logre irrumpir en el proceso constituyente y que va a ser el que va a dibujar justamente todas todos estos escenarios políticos y sociales ¿no? entonces yo realmente nuevamente muy agradecida me quedaría por acá creo que son muchos los temas que han puesto y nos permiten pensarnos y pensarnos pensarnos desde adentro pero también pensarnos en una construcción colectiva José Luis muchísimas gracias siempre todos estos espacios nos permiten salir ganando más que dando como digo yo porque las preguntas nos permiten afirmar muchos elementos que no terminamos viéndolos en lo cotidiano y que son sustanciales ¿no? entonces saludo a ustedes y nuevamente y a quienes nos están mirando también y espero que en otro momento podamos seguir tejiéndonos en nuestras solidaridades bueno muchas gracias a Pilar y gracias a Sebastián a los dos por haber participado por exponer en este en este foro indudablemente un gran aporte tanto sus experiencias como los análisis respectivos de los procesos y el proceso de cambio que para bien sigue todavía en marcha bueno gracias Pilar nuevamente gracias a gracias Gabriel por compartir la moderación de este foro increíble que pasó y bueno este es el taller de política internacional desde América Latina con esto damos cierre al segundo semestre del año 2020 para el 2021 se vuelve a abrir la convocatoria para ser parte de este espacio y esperamos que nos acompañen quienes puedan en los siguientes foros así que nos vemos muchas gracias gracias a todos adiós chao chao chao